A darle a grabar, vamos a guardar silencio porque ahí viene el himno de ese novenoide Pongamos, eh El típico niño es que lo hace No es tan difícil hacer esto, güey No es tan difícil que agarre y esté así A mí también hay uno que estaba, ¿no? Ah, sí, que les vale madre Bienvenidos a otro Zeno Show más en su lunes Como siempre, así Es que estábamos platicando, amigos, de cómo en su escuela ponían su mano a la hora del himno nacional Entonces, pues, o sea, todo deberíamos poner así Pero hay gente que, pues, agarraba y lo ponía así A ver, a ver, Fernández, levanta bien el codo que está saludando a la bandera, no a tus nalgas ¿Y qué dice? Que no se usa solo a las nalgas de enfrente, dice ¿Alguna vez les pasó? La francesa de Mad Men Salió de novia del árabe Bueno, del hindú En Atípical Ahí fue la última vez que la vi En el 2021 Entonces, esa fue la última vez que la vi en una serie Y está chistoso porque está bien meco el personaje masculino Y es como de Oye, ¿cómo estás, chiquito? Digo, para los que no han visto Mad Men Es una buena serie Creo que la conocen Es una buena serie Véanla Si pueden, a veces se pueden aburrir Depende de su tipo de serie que le guste Es una novela Y vean, Atípical Y vamos a comenzar con el unboxing del día de hoy Miren lo que me salió en los En el Voilá En los Voilá Que se están anunciando Los Voilá Es un pastelito menospreciado, André, yo creo, por todo el mundo Pero ya pasó Ya pasó el Ah, no, todavía no, Fernández Estamos Somos Mario Somos David Mario Esto es lo que pasa cuando Mario no viene ¡No está Mario! ¡No está Mario! Es que le dejé el nombre de Mario ¡Ya no hay Mario! Nosotros somos Mario, Mario, Mario y Mario Les olvidó ponerle el nombre Bienvenidos a este Xeno Show Y es que también dijiste lo de Xeno Show más No, sí, dije lo de Xeno Show, Maus Sí, eso sí lo dije Maus Maus Así que bueno, otra vez repitamos Bienvenidos a un Xeno Show más Yo soy Seali, Javi y David Me están acompañando hoy Porque Mario no pudo estar Así que vamos a darle a este Xeno Show Vamos a poner en la cortina Ahí está Ahí está Lo que hace una pieza cuando no está, amigos Descontrola esto, Mario Descontrola No sé cómo te tomas vacaciones de un día para otro Pero bueno Para que veas que duele que no esté Exacto, sí Las ventajas de ser recursos humanos y pedir sus vacaciones al mismo Así que bueno, está bien Bueno, vamos a comenzar Los balas son chingones, güey Sí, háblanos los balas mientras yo abro esto Es que, bueno, yo en mi memoria siempre es que siempre tienen juguetes chingones, güey Primera cajita feliz de Marinela, güey Bien vergas Y ahora ya tenemos los cosiaman Me salió un alito Un alito Un alito Ay, creo que lo rompí Ah, no Viene aparte Viene aparte Viene aparte Ah, mira, me salió esta ¿Qué es esa mamada? No lo sé Es este Dice, colección de los todos Y el volumen, perros Y el volumen No, es que No, pero Es que eso ya cuesta, ¿no? Es que eso ya cuesta, ¿no, David? Tengo un otro pedorro de los Teen Titans Go Con mi waifu, güey Entonces Colección de todos Dice 42 Funky Punkies Ah, mira, son 42 de estas madres, creo ¿Ese es de Sonic o qué pedo? Es Sonic No sé si les pasaba que también estaba la típica Morra en la escuela Que tú te colgabas tu Funky Punky en la mochila Ajá Y este Y la morra Escuela de ¿Qué es la boquita? Sí Ah, sí No, mira, curiosamente Siempre era una amiga Siempre era una amiga la que hacía eso Ay, está bien padre Mira, curiosamente Hay una historia Hay una historia chistosa con eso Porque ¿Qué? David conoce los Funky Punky Eran como estos En aquel entonces Ya hablamos de la prepa Este, eran como estos Pero tres Bueno, así como el de David 3D Con volumen Entonces yo lo que hacía Porque es como Me lo colocaba como acá en las llaves O sea, cerca de acá De Del pantalón aquí en el cinturón En la ingle Sí Por ahí Entonces Siempre era como Mira, ya lo tengo Y es como Oye, ¿en qué momento Me lo quitaste? Y a mi novia De aquel entonces No le latía tanto Que mi amiga Me anduviera quitando El llaverito Del cinturón Y aunque ya no lo recibe Era comunicación Era neurolingüística Básica De que La morra que quitaba El Funky Punky Básicamente le estaba diciendo A la novia del vato Este güey puede ser mío Y así de fácil Te lo puedo quitar Exacto Era como Yo no decía nada Porque era como Ah, pues ¿Qué digo, no? Es que no le puedes decir ¡Ahí, pendeja! Son mis cosas Uno trata de ponerse De portarse más Este O light Con una morra Que está queriéndote Quitar un juguete Mi juguete Las agarradas de las greñas A lo mejor en el kinder Porque en el kinder No hay niños y niñas Exacto En el kinder Son bonitas Amorfas Sí Todos contra todos Todos contra todos Y ahí si una niña Te robaba el juguete Pues sí la empujabas Y pues ya era donde Te empezaban a enseñar Que a una mujer No se le pega Ni con el pétalo De un arroz Pero ya en la prepa Secundaria Sí, ya hay como Estándares Y así es donde Una como morra Marcaba así como Mira, yo tengo los huevos De ir y quitarle Su mono Su funky A su funky funky Del cinturón Después eso pasaba Y ahorita Pues acorde de eso Era como Ay, te lo voy a tomar Y además está culero Porque muchas veces Nada más era como Para hacerse así Como las Coquetillas Pero ya cuando le decías Oye, este Vamos a Te invito a un café Vamos al cine No, no Nada más quería Nada más quieren Demostrar dominaciones Es como Y andan haciendo Pose de té Con todos Seguramente Los hombres También hacíamos eso Pero por lo menos Con funky punkis No Los hombres Hacíamos eso Pero estaba muy wey Para hacerlo Bueno, mínimo Nosotros Nosotros no éramos de esos Eso queda claro Así que bueno Pasemos a los temas De hoy La gente Con eso No está haciendo streams Ahorita Ellos sí Ellos sí Están allá Caldeando Así que bueno Amigos Esto fue lo que salió Échenle más imaginación Gamesa No manches Esto que ¿Se acuerdan De la cajita feliz De Sonrix Que salían figuras De caricaturas O de Disney También igual Volumétricas Sí Yo me acuerdo Que cuando salió Creo que Había algo de Mario Y Kentucky En algún tiempo Y básicamente Vendían pequeños Como Game and Watch Porque pues esos son No era de McDonald's ¿No? Era de McDonald's Habieron muchos Porque yo me acuerdo Que hubo un momento En el que había un feudo Entre Kentucky McDonald's Como a ver Quién tenía el juego El juguete más vergudo Sí Que la neta Creo que ahí siempre Ha ganado McDonald's Creo que Sí, siempre tenía Pero es que a veces Es que había días Donde te gustaba mucho Una película Y llegaba Pinche Kentucky Con Ah, yo tengo los juguetes Del Hombre Araña 3 Y tú Puta madre Los últimos de Nintendo Que sacó McDonald's Son poco puras Sí O sea, de que Ah, esos Sacamos una patineta Con un cartón De Link Trepado Y no hace nada Pero de hecho Es que yo sí he visto Un poco Bueno, no Es que fíjate Que yo tengo ahí Este, creo que Lo diseñé cuando Hice streams Desde Ojo de Agua Soy yo Yo en China Tenía En una cajita feliz Me dieron un Kakashi De peluche De este tamaño Ah, no manches Y está bien vergas Primero mundo También tú Sí Pero bueno O sea, la cosa Según yo tengo entendido Si hay una razón De por qué Los juguetes Están tan culeros Y es porque McDonald's Desde los 2000's Ha tenido como Por orden ejecutiva Tratar de desaparecer Su imagen Como de restaurante Para niños Ajá Ahora tienen un Maccafé Como que ahora El marketing Son los adultos Que vayan a Chambear Tú traes tu café Te puedes quedar un rato Te pides tus papitas Y la neta Es muy real Yo he visto mucho Adulto mayor Fan de McDonald's Que chavitos Sí Sí, sí, sí Regularmente también Hasta los que van por cajita Yo de lo que Un adulto O sea, yo Incluso llegué a acompañar Alguna vez a un adulto Por su cajita feliz Por un juguete Que estaba en esa temporada Yo la verdad es que ya no Yo era muy fan de niño De la cajita de McDonald's Este De que Pero tampoco coleccionaba todos Pero si era como Que me gustaba tener uno Ya dos Ya era Ya era suerte Yo creo que sí Alcancé una vez Solo una colección Tuve completa De los juguetes de McDonald's Ajá De Mulan 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 tenía una Mulan Estaba bien verde Un vestido de tela Subido en su caballo En su vaca No, y también Tenían este Ah, sí, cierto Al grillito Tenía uno que daba vuelta Sobre sí mismo Ah, sí Tenía su tambor Que les decía Le pegaba Y que había como una Una Este Creo que era esta Mulan Con su caballo Que era el clásico Que hacías para atrás Y avanzaba Y te digo que esa Mulan Tenía vestido de tela Eran otros tiempos Eran otros tiempos De la neta Chavos Quédense con sus skins De Fortnite Es lo más que van a recibir Porque ya Los juguetes de McDonald's Ya no van a ser lo mismo Y en general Ya los juguetes No son los mismos Estoy viendo acá En el poderosísimo Google Ajá ¿Quieres que te ponga La imagen Cel? Sí Ponla Ah, pero mándamela Ahí por Es que Mándamela por Facebook Para que no despedorre No despedorre La esta Ok No despedorre Pero tengo que seguir Platicando Porque sí Estaban bonitos Es que Estaban bien O sea, todavía Hasta esta generación De los De los tunics De Cartoon Network Todavía O sea, todavía Este Es el nuevo conservo De McDonald's Esto creo que es lo último Bueno que sacaron O sea, esta cosa Abría en la oscuridad Y se podía intercambiar Cabecitas O sea, todavía A esa le puedes cambiar Por otros Y hacer tu mezcla Diferentes Entonces digo Ya le bajaron Nivel Hasta los promocionales Navideños de Coca-Cola Mi familia Estaba adicta A los promocionales De Coca-Cola Navideños Uy, la glandea La villa La villa Coca-Cola Que fue el primero Hijo de su madre No Sí, sí, sí Lo tuve dos veces Yo tengo El buzón De los deseos De Santa Ya, yo tengo El buzón De los deseos El árbol El árbol Sí, está bien Y estaba La villa Coca-Cola No mames ¿Qué pasó con eso? Eso sí estaba Verga También tenían Unas madres Que llevaban Los huiwichus Estaban bien vergas Porque eran como Esferas Ah, ya sé Como una ardilla Y le apretabas la cabeza Y cambiaba la expresión Estaban también bien chidos Unos que eran Que eran como cuatro figuras Del oso Un santa Y otros dos Estaban hechos como de basura ¿De basura? Ah Sí, yo tuve uno Tuve al de lata Al de lata de refresco Sí, es de reciclaje Yo tuve el que era de lata De refresco Ajá Que creo que Que tenían sonidos ¿No? Algo así No me acuerdo ¿Qué? ¿Qué? Ah, es que luego era rarísimo Por encima creo Porque por ejemplo El buzón Tenían como unos cartuchos Que entraban ahí Dentro del buzón Y entonces los cartuchos Prendían diferentes secciones Bueno, es que pedo Con el marketing De esa época Ahorita pueden apreciar En pantalla Los fenomenólogos Que nos estén viendo Ahí están los juguetes De aquel entonces O sea, era Se lo va a pasar Javi Por el Whatsapp Para que reacciones también Sí, o sea El caballo estaba bien chido Sí, el caballo está bien Andaba yo dando fake news Porque Mulan no tiene Traje de tela Pero está articulado No, pero no Su armadura Yo me acuerdo Porque la tenía Su armadura Sí se la podías quitar Ah No mames Y creo que Estaba articulada Porque precisamente Se podía subir Sobre el caballo Para montar el caballo A ti el uno Los difíciles Eran los gordos Los tres cuates Esos eran los difíciles Los tres gordos Los tuve Tuve a los tres gordos Y a Mushu Nada más No, yo sí tuve todos Este, creo que Los tres gordos Es el que No me acuerdo también El perrito, güey Qué perrito Sale en una escena ¿Cómo? ¿Cómo se llama el perrito? Trivia Ah, no manches El perrito, güey No, ni idea, eh Hermanito Hermanito se llama ¿Cómo se llamaba Dini? Qué mamada, güey Qué chido Hermanito Es que sale en una escena, güey Es tan relevante Como el pollo de Moana Ándale Bueno, es cierto No era el pollo El puerco El puerco, güey Porque el puerco era Que se ve súper marketeable Pero no lo usaron No, no, es como Ahora Es como Moana se suba a su barco Y el perro se queda Te veré en el market Te veré en la sección De merchandising Sí Es como Adiós, gracias El perrito Pensé que iba a ser más Mira, sí, mira Ahí están Sí, no manches Qué diferencia A los huetes de McDonald's De ahora Sí, no, no Antes De hecho Y estos están jugados O sea Están Porque se ve que están Raspados O sea Un niño los jugó Amigos Alguien los jugó Esto se ve que Algún calvo gordo Fue a una Venta de garage Y se lo robó A Buzz Lightyear Se lo robó A la colección Digo Lo único gacho Es que Vi una Una publicación De Mercado Libre No tiene al caballo Ajá Pero los estaba dejando En 550 a todos Sin caballo Ah, no Aquí está la colección completa Yo quiero caballo Sí Sí, qué bueno Está bien ¿Qué más? Está cabrón O sea Bueno, yo nomás Ahorita nada más Para cerrar el tema Justamente Es que últimamente O sea No sé ustedes Cómo han sentido Sus gustos De su comida rápida Si lo disfrutan No McDonald's La verdad Hasta cuando era niño Yo nunca lo disfruté tanto Eran nuggets Y dame la maldita La maldita cajita El maldito juguete No, no En esa época No me gustan las hamburguesas Porque no No sé por qué No me gustan Además la hamburguesa Para niños Aparte Las hamburguesas Son culeras La de niños Es una tabla Exacto Es como de No me culpo Por que no me gustaran Las hamburguesas De McDonald's Pero Yo me acuerdo Que pues sí Tuve como una época En el que me gustan Mucho Burger King Luego fui a mucho Carl's Jr Fue como que Últimamente Carl's Jr Ya no me gusta Siento que sabe Muy Es que siento Que ya bajaron Mucho su calidad Sí Eso sí Me consta Bajaron su calidad Últimamente pedí Unas alas de plástico Y no sé Si la idea Es que lo avientes Para que vuele Ah sí Cierto Y obvio Solo del frente Porque de atrás Se ve que fue Pues como ahora sí Que la extrusión Del plástico Entonces está pedorrísimo Fue como ya Mándalo así Nada más en la frente Bien Y o sea Dije Wow La neta Qué bien Que esta película Fue un asco Para que nadie De Burger King De Burger King Y eso también Me recuerda Porque últimamente Pues aproveché Mientras el semáforo Estaba en verde Y fui al cine Acá Ni pintada Ni pintada Está culero Y luego también En Cinépolis Pues ves Hasta se siente feo Ir porque Tienen su escaparate Porque obviamente Con la pandemia Se acabó este Ímpetu Por los palomiteros Que fue como Ese era el equivalente A los jueguitos de McDonald's Que la gente iba al cine Quería su pinche palomitero Que tenía forma Del brazo de Thanos Un Batman chiquito Que te lo metes En el culo No sé wey O también este O el ¿Cómo se llama? El este Los vasos Los vasos también Eran importantes Los vasos Es que empezó Con los vasos Eran más viables Porque eso Los puedes apilar Pero ¿Dónde metes Tanto pinche palomitero? No justo Es un desvergue Y de hecho Justamente Porque ahí ves Que había Un pinche palomitero Que yo creo Que era el ridículo Y por desgracia Nunca lo vimos Como en su uso común Porque pues Cuando salió Wonder Woman 1984 Pues estábamos todos En pandemia Pero ahí los ves Apilados Empolvados De que nunca se van a usar Y es Pinche palomitero Así Transparente wey Y al lado Tiene una figura De Gal Gadot Como con un O sea Literal es como De una figura De acción wey Con el Con el lazo De la verdad Tiene agarrado El palomitero Así Tiene la pinche espada Como que te puedes Como que está peligroso Ok te puedes Picar los dedos Que esa era mi cosa Que ya ves Que luego le pusieron Figuritas a los vasos Le puse La Wonder Woman De Burger King Un día wey En el cine Alguien se va a sacar El ojo wey Por uno de esos Pinches vasos wey Y no mames A ver vamos La voy a mostrar Para que todas la vean Los que tienen Los que tienen Una figurita En la parte de arriba Del vaso Se ven Se ven elegantes Pero luego Ya hay una O sea Ya es más plástico Que lo que le puedes Meter de producto Al vaso O al palomitero Es como de wey Aquí le caben Tres palomas Si no O sea Me gustaba Es que mira Lo del palomitero Estuvo chido Porque en un momento Estuvo cool La cosa Para que lo vean La gente Los Lo de Burger King Para que vean Que está Está colero Si O sea Si que Que les pasa Está muy feo Como porque Aparte la mujer maravilla Está como Toma esto O sea Se ve raro Está horrible Está horrible No 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 ¿Y por qué sale Eminem de fondo? ¿Quién es el rapero Que está ahí atrás Con su Con su Como con su Cangurera ahí? A ver Pásame la Pásame la imagen ¿La imagen? Sí la de Sí se supone Que es este El imbécil este De su novio Steve Trevor Es que Ah ya Es que mira Hay algo raro En Wonder Woman 1984 Ni siquiera me voy a molestar En decir que es spoiler Pero no hay algo raro Es rara No me voy a molestar En decir spoiler Porque nadie debe de ver Esa película Porque neta Si viste la uno Prefiero que te quedes Con esa imagen Están bien culeras Mira Es que el pedo Es que Steve Trevor Se murió A Burger King Por un juguete De la mujer maravilla Sí Nada más tenemos Los dos Los dos discos De colores Y el frisbee ¿Cuál quieres hijo? Después no mames Mejor pateamen Aparte ahorita Como están los departamentos Súper chiquitos ¿Quién va a ocupar El frisbee El frisbee Para que salgas al aire libre Y lo juegues Sí, no Además de que si vas A cualquier parque Te venden un pinche frisbee Más barato Y más aguantador Que esa mierda Sí No, 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 no Tal es mi chihuahua Puede jugar con él un rato Ándale Igual Entonces de desmadrarlo Pero sí, o sea Esa cosa como para hacer burbujas Qué pedo Ah, no Sí, es la que te decía Como tómala No sé cuál es la idea Es para hacer burbujas Están horribles Están horribles No sé qué Y yo lo que haría Sería ponerlo Una botella De una chela Y que esté como Cabalgando la chela Así como Estás cabalgando la chela Y como digas Ahora la quiero La mujer maravilla Con alas Sí Solo tiene pintada La cara Creo que solo tiene Pintada la cara No tiene pintada nada Entre comillas No, no De hecho creo que Creo que es una estampita Porque la tengo física Pero la tiré en la basura Neta me sentí mal Porque O sea ya esta edad No los quieres Obviamente Entonces lo recibes Porque el güey Pues te la tenía que vender Con el combo Y dices ¿Y ahora qué hago Con esta madre güey? O sea De por sí Me da cosa Tirar cosas Que de uso Y que ya no he usado En un buen rato Esta que nunca la usé Me da roña güey Pero luego Vi lo pitera Que se veía No, no, no Chavos No le den un peso A guardia Ni mi perro Merece jugar con esto Dice Sería faltar Al respeto Mi mascota Se va a cachetar ¿Qué es esto Pendejo? Exacto Sí, totalmente Está en gancho Es un mascota Que caes mal Caes mal Caes mal Así que bueno La moca es mal ¿Sabes que no estuvo Tan culero, David? ¿Qué? El Gamescom El Gamescom No mames Si estuvo culero Estuvo culero Es que yo creo También estamos En una época En donde estamos Hartos De los eventos Con noticias Es como de Güey, ya nada más Saquen los trailers Aislados y ya O sea Ve lo que hizo Spiderman Generó este Hype todo el año Sacan el trailer Cuando menos lo esperábamos Y es el trailer Mejor visto Y mejor calificado En la historia De los trailers Del mundo Sí De hecho sí Superó en game Eso no lo superó Superó en game Sí cierto Está muy cabrón Todo lo que mueve Spiderman Y todo lo que nos hace ilusionar Para que bueno Pero vamos a hablar de eso después Sí, a ratito A ratito Gamescom La Gamescom Es que miren Es que es justamente En ese sentido Pueden tirarle mierda A Nintendo Ajá, es que el E3 pasado No hubo nada Por lo menos fue conservador Y dijo Estos son los juegos Que yo sé que sí van a salir Güey Sí Ese es el pedo Güey Porque nadie tiene Ni madres Güey No voy a enseñar nada Que la gente se emputó Por eso Pero prefiero eso Mil veces A que me entreguen Resident Evil Remake ¿Estás de acuerdo Que bien Capcom pudo haber hecho Un puto trailer Con Akuma Y con Okami Diciendo Pronto En Monster Hunter Y todo estaría No mames A huevo Este DLC No Ellos simplemente Lo sacan Así que cuando Ahora sí que ¿Cuándo va a estar listo? Cuando lo tenga que estar Cuando tenga que estar Como el viejito De Toy Story O se tardará mucho Lo que tenga que tardar Y es que es eso O sea Hasta donde yo Tengo entendido Digo porque también No me lo soplé todo Porque creo que También eran eventos De horas Duró un buen rato Duró muy Creo que dos horas duró No sé No me acuerdo cuánto Yo estuve Yo estuve viendo un rato Saludos a Pipo Palomo Saludos a Pipo Palomo Saludos a Pipo Sí se levantó temprano A transmitirlo Qué peo Y pues básicamente Ya llegó un punto En el que ya estábamos Hablando de De qué tan caro Estaba el jitomate En el mercado ahorita De tan entretenido Que estaba ese pedo De hasta donde sé Este Age of Empires Que o sea Para nosotros Los ancianos Pues Age of Empires Es algo Pero no Para la chaviza Lo sea Para Para Este Death Strand Director Scott Que la neta Híjole Dicen que está bien Jugarlo otra vez Es que miren Ahora con todo lo que ya tiene Ya se me antoja más Porque es que antes era como Solamente repartir paquetes Y es que tiene su encanto O sea No es un juego que Lo dijimos en las netas En las netas No es un juego que Que te atreverías a recomendar A quemar ropa Pero tiene su encanto O sea Que ese es el pedo En realidad Tiene ese pedo del reto Porque hay una Hay una sección del juego Que a mí Ya me dejó marcado De por vida De que tienes que atravesar Un cerro nevado Con alguien Un humano En tu lomo Y este Pues como tal Es un dolor en los huevos Caminar por ese Terreno nevado Porque se te meten los pies Están los Los beaties estos Son como los fantasmas Sí Que pues no puedes huir ahí Rápido Entonces ahí me atoré un chingo Y era como Ah de ponios Ahora como le voy a hacer aquí Porque no nada más es ir Tengo que ir Dejar a la persona Y regresar Entonces ya después Como que vas Este Subiendo como tus temas De infraestructura Y ya vas haciendo Tu cablebus Obviamente Este Cyberpunk Que es como una Tirolesa Magnética Como la que pusieron Y zapalapa ¿No? Algo así Exacto Exacto Y haces todo tu circuito De tirolesas Magnéticas En todo el cerro Entonces Hice del cerro Toda Toda una Sección de cablebuses Bien intenso Y pues lograr ese tipo de cosas En el juego Pues está chido O sea Si tienes cosas Que no tienen sentido Como para qué me das una pistola Con armas Si no puedo matar a nadie O este Para qué me pones A los beaties Si no nos puedo Literal rodearlos Y ya O sea Son un estorbo Pero pues está Está chido Y con lo que le metieron El jet El jetpack Me voló la cabeza Ajá Es como ahora es un jetpack O sea Como que las carreras No sé Las carreras Yo no entiendo Porque obviamente Yo no lo he jugado Pero hay carreras ahora Es como había carreras antes O porque hay carreras Y nada más tenías como Variidad de vehículos De carga Y ahorita sí Ya hasta tienes vehículos De velocidad ¿Y como para qué? ¿Por qué hay carreras? ¿Por qué hay carreras dentro? No sé Porque también se supone Que le van a integrar Un cacho de campaña Pero no sé Por dónde iría la historia Y tampoco dijeron En el Gamescom Ajá Porque va a haber historia Estaba escuchando El podcast de Dayo Del señor Don Dayo Él por ejemplo No le gusta mucho Bueno Él obviamente Nada más escuchó Como era su reacción Cuando anunciaron El director Scott O sea De hecho No he visto ni el tráiler Pero en el stream Le dicen No pues ya tiene un arma Ya es más tal Dice Por ejemplo Lo que decía Era que lo que no le fascinaba Es que este era un juego Como dices Con mucha introspección Donde el reto venía Como de cosas chiquitas Y que un poco de Ay métele carreras Métele ahora balazos Como que es como de Lo voy a hacer Más como los juegos normales Para apelar más A toda la gente A toda la raza Pero pues está bien ¿No? O sea Creo que todo lo que le agregaron Está bien O sea Yo creo que Mientras no choque Con la intencionalidad Original Que también le metieron Este tema De como de las cámaras De simulación Para chingarte A varios enemigos Ah para rejugar Los voces ¿No? Ajá Ajá También para rejugar Los voces Exacto Entonces como que Esa parte como de Exprimir las cosas Que hicieron bien En el juego base Este Y subirles un poquito Un poquito más Que también tenía El juego original Tenía esa parte Como medio tediosa De que de repente Ya estabas en una zona A punto de llegar A tu meta Pero tenías un cañón Un Este El pinche cañón Del sumidero Una catarata Y no habías puesto Ninguna pinche tirolesa Ahí Ajá O sea Era como de tan cerca Y tan lejos Y veías el mapa Y la sección estrecha Del cañón Estaba como a dos horas Para ir para allá Dos horas aparte Entonces El hecho de que Ya te den un jetpack Y es como Aquí me aviento Y este Y luego ya Desde abajo Pues ya empiezo a armar Pues supongo que el jetpack Va a costar ¿no? En la moneda de juego Supongo que va a costar Un chingo Para sacar el jetpack Pues igual en el juego Y son de las cosas Que no hice No lo platine Este Porque si requiere también Su tiempo ¿no? Ajá Y hay una parte Donde también Puedes hacer Las carreteras Del mundo Pero requiere Un chingo de material Y mucha ayuda De la Este De la Cooperación online Entonces Nunca terminé De hackear bien Esa parte Pero si hice Mucha carretera Pero no Toda completa Y eso si Manejar Porque es también Como un Este Como un simulador De manejo real O sea La cosa ahí Es manejar chido No manejar como capre Entonces si se siente Pesado el vehículo Y si cuando Cuando vas muy rápido Y quieres volantear mucho Si coleteas Y se puede voltear Y se siente chido Ya ir en Terreno plano A ir como En las pichas calles De Naucalpa Exacto Y por San Juanico Pues yo creo que Yo creo que Que bueno que me esperé Yo creo que Si me voy a aventar Directo al director Scott De hecho Ahorita sería Como lo mejor Porque es como Si no lo jugaste En su tiempo Cuando salió Y te esperaste Pues cómprate esta Porque esta es la que ya está Y lo que a mi me choca Es que diga Directo Scott Porque es como Güey O sea Es la versión Por así decirlo Es la versión Game of the Year O la versión No sé Así una versión Final No sé Versión final O algo así O sea porque Final Destination Final Destination Tal vez se ha estado olvidando Que si le metieron Mecánicas con eso De la cabina de simulación Para chingarte enemigos Muchos Muchas mecánicas Tipo Metal Gear Y yo creo que Sí muchas metal Sí A ese güey Lo persigue Metal Gear Pobre cabrón Es como No 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 pobre cabrón Yo creo que también Es como de Güey es la mecánica La traigo yo Y es como de Ya con a mí Denme la Yo soy Dejen que reviva Su compañía Sí o sea Es que Es que Es que Hagamos un Silent Hills Y un nuevo Metal Gear Es más Vamos a sacar Metal Gear Sin uno de Héctor Scott Yo me atrevería a decir Que en realidad Lo que estoy esperando Un día Este Kojima Ser lo suficientemente grande Para llegar a Konami Y comprarlo Sí Mírame Hijos de su puta madre ¿Tú crees que Es de esos creadores Que dicen Yo sí quiero seguir Como con mi franquicia Porque pues Igual es que Igual la gente No sé Es que también Quién sabe qué tal Yo creo que sí Está tan cansado Porque Kojima le dedicó Tantos años De su vida a Metal Gear O sea Desde el nombre No creo que Yo creo que Él ya estaba Yo con Metal Gear 5 Yo creo que Él ya estaba dispuesto A dejarla Pero no lo dejaron Acabar su franquicia Como él quiso Por eso el juego También acabó Se avienta un verdadero Director Scott Pero lo que sí creo Es que lo que él no le gusta Es que Konami tenga los derechos Eso sí le demputaron Un chingo De que él vertió Su corazón y alma En ese juego Es como cuando tienes Un hijo Con una morra Con la que te terminas Divorciando Y tu hijo Termina siendo más fan De su padrastro Que de ti Ándale Es como de Sí porque O sea Es como de ¿Qué hizo luego Luego Konami Con los derechos De Metal Gear Hizo un juego De zombies Pedorrísimo Ay no mames ¿Cómo se llama? Metal Gear Survive Survive Y era como de ¿Por qué? Porque aparte Entiendes que En el No sé En el 2000 ¿Cuándo salió Walking Dead? Y esa morida Es como de Mira Kojima Tu hija es más fan de mí Y además La voy a mandar A que No sé A que Que estudie algo Para que fracase En la vida La voy a mandar A estudiar diseño Exacto La voy a hacer Diseñadora gráfica Para que trajen Un McDonald's A los diseñadores Del McDonald's Del McDonald's Es real eso Así que está bien Pues sí Está bien Está chido Ese chiste es válido Porque soy diseñador Porque Abby tiene Un amigo diseñador Porque tengo Aquí los amigos Yo me puedo burlar Tengo amigos diseñadores Exacto Tengo amigos diseñadores Ok perfecto Acá sí tenemos Que más juegos Se anunciaron Y entonces El tema de Age of Empires Sí Porque tampoco lo vi Nada más vi un par de escenas De gameplay Se veía bonito Pero se clavaron En la catapulta Es que creo que Hablan mucho de la catapulta Pero ni siquiera En la catapulta Del juego Sino cómo funciona Una catapulta En la vida real Y fue como de Es que El trebuché Amigos Es una chingonería Esto es como de ¿Qué? Sí se me antojaría Volver a Age of Empires Pero no sé Si lo haría Este año Por lo menos Sí Está extraño Yo ahorita Estoy emocionado Porque creo que Fraxis Creo que es Acaban de anunciar Un nuevo juego De Marvel Ah sí Se llama De hecho Fueron dos Pero uno Es el de Ay cómo se llama Este juego Se llama Mighty Algo Ah no Mionic Sons Algo así Midnight Sun Ese es el que me refiero Andale Midnight Sun Que es este Salen pues muy Todos los personajes Todos los personajes De Marvel O sea así Así No 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 Es que es curioso Son Que se ve súper chido Que se ve muchísimo Mejor que el Marvel's Avengers Marvel's Avengers De Square Enix De Square Enix Se tiene que enmendar Cabrón Guardians of the Galaxy Bien cabrón Sí pues es que En teoría pues lo están haciendo Porque Se ve bien Ajá Se ve bien Pero Creo que estoy enfocando Más en la historia Que en otra cosa Es que mira Lo bueno de eso En ese sentido De Square Enix Es de que ellos ya tienen Un marco donde trabajar Muy bien Que es Las películas de James Bond Entonces Están usando eso No pues básicamente Están usando eso La dinámica de personajes James Bond Básicamente es el creador De Los Cuartines de la Galaxia No le importaban un pito A nadie Hasta que salió La película No habían cómics De ellos Apenas llegó Entonces James Bond Fue como a ver Vamos a hacer este pedo Marvel fue como Vamos a darle continuación De este pedo En los cómics Entonces Ahí Por lo menos Ya tiene un gane Square Enix Ahora Square Enix Cagó los vengadores O sea que no son infalibles Habría que ver Pero no Este juego que anunciaron Si me gustó Porque por dos cosas Me llamó la atención La primera es que Bueno son tres cosas La primera es que Todos los personajes Que aparecen Son personajes mágicos O sea Si aparece Wolverine Aparece Iron Man Pero tienen como Trajes con runas Y todo este pedo Pero junto a ellos Está Doctor Strange Ghost Rider Blade Y ellos van a Se supone que están Ahí reviviendo A un personaje Que es original Que este es como Se llama The Hunter Y el juego Lo está desarrollando Fraxis Y 2K Que son los desarrolladores De Civilization Obviamente por eso Ya me tienen ganado Ellos también desarrollaron XCOM Que parece que este juego Va a ser como De ese estilo Que va a ser como De batalla táctica Tienes que los mandando Tipo este Tipo Rabbids 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 Es ese tipo de juegos De estrategia en tiempo real Se me hace muy chido La neta Se me hace cool El concepto Sobre todo de Aprovechar que Marvel es popular Para El de Marvel Sí se ve muy chido O sea Sí se ve más Trabajado y con más amor Que el de Square Enix Y no Y la tercera cosa Que me llamó la atención Que creo que hoy Es el año Este es 2021 es el año De hacer un cover a Metallica Porque tenemos El Blacklist Ajá Luego En Jungle Cruise La película con este Con la roca Ajá El tema principal Es Nothing Else Matters Pero es un cover de Disney Ajá Y en este trailer Es un cover De Enter Sandman No No sé si es como de Eh Existe Yo Eh Pero por Me siento raro O sea Está cool No está mal Porque obviamente Son covers buenos No como la mamá de J Balvin Pero Yo escuché Yo escuché su versión De J Balvin Que de hecho Ahí este Vi un meme hoy Que dice Animales Que hacen ruido A lo pendejo Animales que hacen ruido A lo pendejo Y sacan una parvada De moscas Ajá Una manada De chihuahuas Y a los A los reguetoneros Famosos A J Balvin A Bad Bunny Animales que hacen ruido Y yo no quiero ser Ese vato Que dice No El rock es cultura El rock es cultura Pero Pero No mames Tuvieron O sea No era porque dar bien Ni nada Pero les dan la chance De hacer un cover Y J Balvin Y J Balvin Hace esta chingadera De hablar de su pito ¿Qué? Literal ¿No? Todo el tiempo Toda la canción Usa Desampleo Whatever Me da Rom de Metallica Ah sí Estamos hablando De la canción De 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 Balvin Ajá Dice Y usa Whatever Me da Rom como Sampleo Y se oye Más o menos Decente Pero El peor es que El wey cuando canta En lugar de hacer un cover Que era su chamba Dice Voy a rapear Sobre mi pito Sí Y literal Es como Mira los huevos Como los tengo Y tal Mira estoy Parado Literal Agarraron la letra De la canción Original Y la reversionaron Saint Vincent Hizo una versión Muy loca Como muy este Como muy oscura Tipo Nine Inch Nails Este Hay una banda De Indús Me parece que Me pasaste Javi Ah De un rapero Indú Es que Fue como Un mismatch Porque es como De una Está triste Que ya bajó Un poco El hype Y no hemos visto La versión De Pepe Panda Entonces Estoy un poco triste Por eso Pero está luego Este wey Como dice Javi Este Es como Voy a agarrar La canción Oye Te vamos a llevar Músicos Este Oye No te quieres Aprender el El riff En la guitarra Para que lo toques No no Mira yo ya tengo Acá unas rimas locas Este Que sean como Mi banda Me los pones atrás Y yo hablo De mi Y de lo chingón Que soy De mi vida Y de que desayuné Y que cena Y así Y ya hizo la canción Se la mandó Ahí a sus productores No sé Y fue como De wey No se escucha Metallica Nunca Ah mira Dura como Dos minutos Y medio Mi rola Métele un minuto De la rola Original de Metallica Al final Y eso Y eso Y ese es el cover Es que Es lo peor Insisto Yo no tengo Y nadie Revisó eso Antes Pues no sé Quién lo revisó Pero no era una persona Competente Eso me queda claro Yo creo que Cuando quisieron revisarlo Lo que hizo Yo y Balvin Fue agarrar su cartera Y aventarles billetes En la cara Así Cállate el hocico Es que está cabrón O tal vez pensaron Que iba a ser algo bueno Porque pues en teoría Pues Es famosito Tal vez dijeron Pues bueno Vamos a dar el beneficio De la duda Igual y Mira O sea es que Era tan infalible Es como Ah wey Haz un cover de esto O sea O sea quién O sea quién podría Hacer algo como Ok voy a hacer un cover Y me aviento Mi propia historia Mi propia canción Y al final Pongo un cachito De la tuya Y es que Tiene muchas maneras De ganar O sea mientras más Adversidad tienes Más campo De ser creativo Y de romperla tienes Y pues si eres creativo Y si eres talentoso Y además haces reggaetón Pues tenías un chance Como de reivindicar A la banda Y decir Mira esta es mi propuesta Y está chida Puede no gustarte el reggaetón Pero tienes que aceptar Que lo que hice Está bien hecho Como con Hash No de hecho Yo podré ser muy hater De bueno De Hash Porque no me dan igual Pero este No me gusta el género Pues Pero el cover de Hash A mí me pareció más que digno O sea si Sí está Normalito Pero pues lo hicieron Así como Ah pues está bien O sea si es un cover Que metería en un disco Tributo a Metallica Sí Hay uno que es Mi rola favorita Que ya es este Ya se volvió de mi top Así como que Lo pongo cuando ejercito eso Hay una versión De Nothing Else Matters Pero aparte es un mash Con otra rola de Metallica Lo hace un DJ Y usa sampleo Del sinfónico Entonces la neta Esa canción No es el amor Esa canción coge Entonces este Quiero que les quede claro Esa canción es muy buena Y es como De tengo esto O sea Porque insisto No soy a Metallica Es como De hecho se oye más Como Metallica Con tonos más rockerones Que metal Pero aparte Pues tiene Electrónica Se oye muy bien O sea Como dice David Rompe el molde Que era su chamba Y llega este güey como Pues ya le cago A los metaleros ¿Cómo puedo hacer Para cagarles más? Sí Y es como Que se me hace gacho Porque yo creo que Yo creo que ellos Tienen el potencial Para hacer algo Yo creo que simplemente Le valió verga Tal vez Le valió verga Ya tenía escrito Una pinche rima Y dijo Pues la voy a usar acá ¿Se acuerdan de la canción Que escribí ayer? Igual la podemos meter ahí güey Cuando estabas pedo Ajá Ahí Exactamente Eso es lo que pasó Este ¿Qué más se anunció En el Gamescom? Este Ah Star Wars La saga La saga Skywalker Star Wars Lego Ah 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 Ajá Ajá Porque va a ser Creo que es una compilación Porque Quienes recordemos Estaba Star Wars Lego La trilogía original Las secuelas Y de como que Empezaron a sacar Como Las precuelas Y luego como que Esos eran como Mudos O sea El humor era como Chistosito Mudo Me gustaban mucho Esos juegos Y aquí como que Empezaron a sacar Como un juego Por película Y todo ese pedo Pero como que No pegaron mucho Entonces por fin Vas a sacar Como una versión Completa Con las Con un juego Que va a abarcar Las nueve películas Desde la perspectiva De Star Wars Lego Y yo estoy muy Emocionado Esos son juegos Bien chingones Y pues ya ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Xbox existe Es una consola Y existe Exacto Estuvo bonito Halo si sale En forma de consola Según Halo sale en diciembre Amigos Halo Tenemos Halo Primer exclusivo De por fin De Xbox Ya por fin Y Que mejor Que lo que sabe hacer Xbox Que sacar sus ediciones especiales Bueno también Playstation y Nintendo Pero Siento que Xbox Es un poquito más Bueno Yo tengo más en la mente Ediciones especiales de Xbox Que ediciones especiales De Como que de Play O de Halo Así tan Tan como Tan Tan modificadas Porque en Playstation 3 La versión No sé De De Grand No de Spider-Man Digo de Spider-Man Pues es roja Con el símbolo este Pero aquí Y que es lo que voy a poner Aquí para que Para que lo vean Lo vea la La chaviza Es que no tengo entendido Las ediciones especiales Las mató Capcom Con Marvel vs Capcom Ah es que si se mamaron De las peores El infinito Todas culeras Entonces pues miren Ahí está O sea el control Se ve bonito O sea creo que O sea No tengo un Xbox Pero me dan ganas De tener ese control De Halo O sea si se me antoja Tener ese control Se ve bonito Creo que está bien hecho Y la consola también O sea la consola Se ve bonita Si me la regalan Al Xbox Es edición Halo Sí edición Halo O sea está el control De Master Chief Y además de De 20 años 30 20 años Sí 20 años Sí 20 años De Halo O sea Si eres fan Tienes que tenerla Si eres fan Tienes que tenerla Pues que dicen chavos Nos compramos un mes Un mes de Game Pass ¿No? Para jugarlo Y ya nunca Sí A ver si A ver que tanto nos gusta No pero que No porque está Está Halo Infinite El multijugador Va a ser gratis Lo podemos jugar en PC Va a ser gratis O sea que Podemos entrar a jugar Halo Infinite O sea obviamente La historia La campaña Eso sí Eso se va a costar Pero este La versión este Call of Duty La versión este La versión Va a ser gratis Sin Game Pass Ni nada No me tardo amigos Sí Sí ok Está muy sus No pues es que Es eso O sea El multijugador El multiplayer Va a ser gratis Eso es De hecho ya estuvo La beta Hace unas semanas Estuvo la beta Para que probaran Este multijugador El multijugador Va a ser gratis Pero ya En sí la campaña La historia Es lo que va a costar Que no se me hace Mala idea O sea Es que hay muchos juegos Que ya son Son así O sea ya Porque En sí Este Pues es que en PC El multijugador Es gratis O sea Nadie te cobra Por una suscripción A algo Para poder jugar Solo tienes que tener Solo tienes que tener El juego Entonces Yo creo que Está bien O sea No sé Como lo van a vender Tal vez Es como Si te gusta El multijugador Pues Cómprate el juego Y ya juegas la campaña O cómprate el juego Y mira todas las cosas Estras que te pueden dar En el multijugador No lo sé Sí Porque se me hace raro Porque A menos que sea Full free to play Y te vendan skin Pues yo creo que va Yo creo que va a ser así No Es que aparte Digo que va a tener Tres temporadas O sea Ya están confirmadas Va a tener una Que va a ser El multijugador Como tal Y la campaña Y después va a haber Otras dos O sea Van a lanzar cosas En eso O sea Como Ah Esta temporada Está basada en ODST Pues No sé cómo lo manejen Ahí sí No sé Pero El punto es que va a haber Tres temporadas O sea Ya está confirmado La salida Y eso Entonces Pues va a estar interesante O sea Creo que Halo Viene bien O sea Se mantoja Hace mucho Que no he jugado Halo No sé ¿Cuál fue tu último Halo? Si has jugado Halo Este Halo 4 Si Fue el último El 5 Ya me llenó mucho Pero es lo Era lo curioso Yo estaba esperando ver streams Porque dije A ver Le interesa la historia Porque Yo insisto Cuando tuve mi Xbox Halo 2 Era sagrado Si No es que Halo 2 En el cerro Halo 2 Fue la primera vez Que alguien me dio un control Con un joystick Así Con el segundo joystick Y fue como de No man La primera vez que agarras un control Que estás dando vueltas Así es Como No estoy mareando Sí Halo 3 Buenísimo Igual Me tomó tiempo Porque Yo lo que pasa es que Mi 360 Lo compré muy tarde Un 360 En la edición de Halo 4 Ah ok Ya era muy tarde Pero Igual jugué todo Halo 4 Sí Ya se veía como que Halo Es que hubo un cambio Porque creo que deja de ser de Bungie Sí Deja de Bungie Y es de 3.52 Me parece Ajá Sí Que el hecho es que Con los que Los que se quedaron de Bungie Se convirtieron en eso En ese estudio Ajá Que se quedaron con Halo Creo que sí Fue un desmadre entre ellos No me acuerdo exactamente Porque No te escuchas Los principales sí se fueron Ajá Ya La gente de Halo Son los que se fueron a A hacer Destiny Destiny Sí Y los de Bungie Sí Que de hecho Ahí sí les fue mal Porque Dijeron Ah vámonos con Ay yo no creo Quien los Quien los compró Que los obligaba a Por eso también Destiny tuvo mucho Falando que era Así como que hacer Por eso Destiny Empezó chingón Y ahorita ya Ajá Sí exacto Porque era como Queremos que sea Saca de skin Saca en temporadas Saca en estas cosas Y es como Pues es que no Nosotros queríamos hacer Como una historia De este Destiny Y pues al final Es como no Quiero Quiero esto Que para la chavita Irónicamente Irónicamente Según una vez Vi un documental Sobre el Que le pasó A Bungie Ajá La razón por la que Se desolvieron Es porque no No estoy seguro En qué Halo fue Pero fue cuando Haz de cuenta Que hay un momento En el shooter En el que aparece Modern Warfare 2 Y entonces Todos los juegos Quieren ser Modern Warfare Entonces era como Agrega esto Agrega esto Y en dios Ya estaban hartos De wey ¿Quieres volver a Halo Call of Duty? Y ubica que Halo Es una institución Y no puedes hacerlo Igual Y el wey Ah como pitos No Se disolvieron Y para colmo Fueron con un cabrón Que ahora Los quiere Los quiere Los quiso volver Este Fortnite Que pues era Lo que querieron Ah saquen pases De temporada Saquen tal Y por desgracia No les fue No les fue también Ahora Se ve que Este Infinity Se ve bueno Si exacto Porque Todavía que se nomenó Y desearme las donas De Halo Si estaría Estaría bueno El día Como dice Si El multijugador Yo creo que Nos lo bajamos Y ese día Comemos donas de Halo Y jugamos Halo No estaría mal Vamos amigos Nos vamos a manquear mucho Como nos han visto Manquear En todo Si exacto Pero ya están las donas De Halo O Baras Ya ya están Ya tienen como Una o dos semanas Si Bicho Franco Se compró una docena Y se las comió todas Dice Hijo de su madre Bicho Franco Se compró su docena Saludos a Bicho Franco Que rico No pues Para aprovechar e ir Cuando me hubieron De Kitty Si fui Saludos a la madre Javi Que es fan de Kitty Es muy fan De hecho Una vez me corrió De mi cuarto Para tener su lugar Donde guardan sus Kitties No si Mi cuarto O sea dijo Aquí mi hijo Javier ¿Quieres este Venimos a tu cama Y ahora van a tener Una litera Tú y tu hermano Y nosotros Cuando eres chiquito Y pendejo Dices Es como de un momento ¿Me corrió este De mi cuarto Mamá? No Pues bueno Esa fue la edición Especial de Halo Es muy bonito O sea Si no tienes Un Xbox ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿El Series X? El Series X Xbox Series X Creo que es una buena Una buena adquisición La neta O dile a tus papás Que si de verdad Te aman Te compren un Xbox nuevo Ándale Exactamente En Xbox No quería decírtelo amiguito Pero si no me compras Te mueres Si no me compras Te mueres O si no te alcanza Para la consola El control para jugar En PC Estaría chido Ese control de Halo Para jugar en PC Se ve cómodo O sea si se ve Ese control Me lo vendió Grencho Saltan saludos a Grencho Que dice que si En algún punto Quiero un control Para la compu Ajá El Elite Es que Sí Es que Creo que de los controles Más cómodos Que existen Este En sí Es el de Xbox O sea Es fácil de conectar Según yo Nada más lo prendes Y la PC Lo detecta Porque ya Ya viene Con los drivers Ajá Intenté conectarla El de Playstation Para jugar Obviamente Cosas Este Con temas De documentación O sea porque en Steam También jala fácil Conectas el de Playstation Y luego Lo reconoces Por cable O por Bluetooth Yo nunca lo he intentado Por Bluetooth Pero a la hora Que quieres jugar Este otro tipo De experiencias Es una bronca Una bronca Horrible Y tienes que Insalar un chulo Porque tienes que Tienes que mapear Esas experiencias Y mapear los controles Exacto Exacto Que no No estamos Este Alentando amigos Exacto Pero ustedes Lo podrían hacer Con su Con su Este Con su Steam Deck Exactamente Está chido Ojalá Se pudiera hacer De hecho Hubiera sido una cámara Que la haces así Con el dedo Y te hace un cross-off Así Así Si la haces así Y te hace un cross-off A tu cara Y te sigues Y te haces para acá Te sigues Se llama La OBS La OBS Cam O algo así se llama Creo que eso Wow OBS con todo Patrocínanos OBS También veo Un podcast Que se llama Nerdcore A ellos Los está patrocinando El gato Imagínense Ah no manches Corsay Los está patrocinando Hijos de la chingada Ah si es bien cabrón Con Matute Con Matute y Benito Dice Benito Bien cabrones Matute y Benito Si si Ok Pues bueno Este Pues que más No Que Que más hubo relevante Es que Es que A la verga Neta Gamescon estuvieron del pito Es que hubo juegos Es que si hubo juegos Pero el problema Es que no son para todos O sea por ejemplo Hubo uno de una cabrita Rara Que era como satánica Que creo se llama Se llama Cool of the Cool of the lamp Algo así Que es como unas ovejitas Que tienen un culto satánico Se veía interesante Se veía interesante Son los de Psychonauts Que era con Jack Black Estaba en el trailer De Psychonauts Acaba de salir Este viernes Salió también Psychonauts Ese le tengo ganas De entrarle a la saga Porque no he jugado ninguno Y el sábado Vimos que tal estuvo También Nuevo estreno De Switch Así que es No More Heroes 3 Uf Juegazo Juegazo La neta Después del stream Si eres otaku Hueles feo Pero quieres verte cool Exacto No More Heroes 3 No More Heroes 3 Muy bien Excelente experiencia Muy bien Se me antoja Pues nada Pero ¿saben qué Se antoja más? Un 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 Ah no mames Nada más para cerrar Gamescom Se retrasa Horizon As always Ah sí Ah bueno sí Se retrasa Horizon No tengo bronca No tengo ni la consola Entonces está todo bien Sí Pero de todos modos Va a salir para el 4 Entonces pues no hay problema Ah bueno también Hubo un trailer De un juego Que me interesa mucho Que se llama Eh Wukong Black Magic Ah que van a meter También este Skins Del libro De la selva A Fall Guys De la de Disney Como Pudor De Balú De Sir Khan Bueno es que Bueno es que estuvo La temporada de selva Lo sé porque Porque jugué Pero para más que nada Para conseguir el skin De Ratchet & Clank Que estuvo Estuvo en Fall Guys Entonces conseguí Ese skin Pero estaban este Y me fui a la verga Y me fui a la verga Pero están este Pero estaba el de selva O sea estaba la temporada de selva Entonces Pues si lo van a hacer Pues tiene todo el sentido Porque pues ahorita Pues bueno mira Ocuparon como Veinte minutos De Gamescom Para decir Va a haber skins De Mowgli Bagheera Y etcétera En Fall Guys Wey Que culero ser Fall Guys Te voy a decir por qué wey Porque el juego Yo estoy Yo estoy Yo sé Que cuando Los desarrollos Cuando lo hicieron No se imaginaron Que iban a ser un fenómeno Ajá Y yo creo que lo peor de todo Es que justo creo que Cuando empezaron a asimilar Que eran un fenómeno Llegó Mongos Y les metió un balazo Por la espalda Sí Y los hizo cagada Y se llevó todo el dos mil veinte Entonces la neta Que culero Y hablando de eso También Puta madre Fortnite Ah No han checado Cómo está el modo Impostor De Fortnite Es el mismo mapa wey No mames Está descarado ¿Quién se cree que es? Que es este Es este Microsoft Este Comprando cosas Plagiándose todo Para que Pero les voy a contar Una historia Una historia triste Ok Si saben que Fortnite Fortnite también Ya había tenido pedos Porque Fortnite para el Royal Ajá O sea Fortnite Lo que nosotros Como conocemos Fortnite No es Fortnite Es un modo de juego De Fortnite Sí exacto El original era de Puggy Era una Como un Tower Defense ¿No? Ah bueno Ajá Fortnite el real Era de zombies Sí Era como un Tower Defense Ajá Sí Y tenía el modo gratis Que era este Battle Royale Exacto Pero que no era un Battle Royale Lo volvieron Battle Royale Después de que vieron Lo que estaba haciendo Puggy Ajá Que es aquí donde viene la cuestión Eh Puggy Ese es coreano Los desarrolladores Entonces ¿Cuál es la cosa? En China Que es como un poco Hasta la filosofía De cómo hacen literatura Y todo eso Ellos No tienen leyes de autor Que te protejan de esas cosas O sea Para ellos Digamos que Mientras no lo copies exactamente igual No hay pedo Porque ellos tienen Como esta filosofía De que Pues si tú vas construyendo Sobre lo anterior Y queda chingona A la gente le importa Pues no hay pedo Entonces Y la cosa es que Esa filosofía También la tienen en Corea Porque es como un pedo Confucianista Entonces en Corea Por eso tampoco aplicó ¿Y cuál es el pedo? Que obviamente Bajo esa O sea Si ya se salieron con la suya Literal robándole el modo de juego A PUBG Y ahora aquí en Pitos Conoce PUBG Nadie Este Tuvo su auge Sobre todo en celulares Pero pues No No pues si Pero ahí se quedó O sea Es como la gente que dice ¿Qué juegas güey? Juego Dota Güey Chinga tu madre güey Todo el mundo juega LOL o Pokémon Unite Porque eso ya es obvio Sí o sea La neta Si jugabas Smite Ah pues chinga tu madre güey Si jugabas O ahora Fortnite o Free Fire Ah Free Fire No pues Ten 10 pesos Para que vayas por un bolillo hijo Sí güey O sea igual Es que está muy cabrón güey Y el pedo es que ahora le roban Que si está culero güey Porque si es que si es lo mismo Como dicen Pero obviamente Ninguna demanda va a pasar Porque Tencent Este Pues Está bajo estas Estas leyes Y la verdad es que El pedo es que el concepto De Among Us ¿Va o Roger Among Us? No pues es que ese juego ya existe Que es el asesino El lobo Este Hay muchas Aquí en casa En alguna navidad Llegamos a jugar con la familia Las tías y todo eso Un juego similar Que era como Policías y Ladrones Policías y Ladrones Se llamaba Mafia En algunos lados Ah Mafia 5 Yo lo jugaba con mis primos Yo lo jugaba con mis primos Como los lobos de Montenegro O algo así Ajá Sí ándale De Castonegro Y que era igual O sea Nada más que Era Among Us Pero con imaginación Sí porque te tenías que tapar los ojos Y era A ver este Todos tapas de los ojos Lobos Abran sus ojos Y era muy político Y era convencer a la gente Era justo ¿no? Porque el core del juego Es Entre ustedes negocien Y todo eso Que Among Us le da otro Among Us y la porta Porque Among Us es como Ok es esto Pero tienes este gameplay básico Y yo lo vi a ese güey Que se fue por allá Es más como Es como Mafia pero combinado con alguien O con la cosa La cosa Y el pedo es que Por eso mismo no creo que pueda Among Us decir Es que este es mi concepto Porque Claro ¿no? Y es que es lo que dijo En un tweet Una de las Creo que es desarrolladora De Del estudio de Among Us Que ahorita Nunca he sabido más bien Quienes son Ok Pero he jugado su juego amigos He jugado su juego Sabemos que La diseñadora Le encanta ponerle Sombreritos a las cosas Por eso ella Creó los sombreritos Exacto Pues ella dijo Que este Que se sentía muy incómoda Con Con lo que estaba haciendo Fortnite Básicamente porque Pues también ellos No pueden hacer nada Porque como dice No Es un monstruo El concepto El concepto no es Este No es una patente Y este Y pues es meterse Justamente con un monstruo Y este Que no vas a ganar Pero más que nada Creo que lo que deja claro En el tweet Es como de Pero así hay cosas Que uno no hace Nada más por temas De este Pues como de De moral O de espíritu deportivo Y pues en ese caso Fortnite Es que es eso Fortnite Aquí es Kiko Y este Y Y Among Us Es el chavo Y entonces llega Llega Kiko Con su pelota nueva Gigante Y el otro Que estaba pateando Una lata Y es como de Quítate estúpido Estabas Estabas feliz Y porque obviamente Para los niños Que es lo que va a pasar Este Si a la gente le gusta el modo O sea Si la gente empieza A jugar el modo de Fortnite En lugar de Among Us Este Pues Fortnite le puede meter Un chingo de lana Para hacer Todo Pobres Estos güeyes de Among Us Yo creo que tratando Volviendo a buscar La USB Donde tenían Este Todo el Netcode Del juego Así como No mames ¿Dónde lo guardaste? No sé Cua chingados Arreglar el juego Es un juego Flash Porque aparte Dijeron que iban a ser El 2 Dijeron que mejor No Que mejor Iban a mejorar El 1 Que solo han sacado Un mapa Y siento que ya Ya perdió Poncho O sea Antes era la novedad Es lo que pasó Con Bart En el capítulo Este Bart Dilo tuyo Dilo tuyo El niño yo no fui Que es como de Ay ya no es tan divertido Amigo Es que si es divertido Es que si es divertido Pero es por dos La fama de Among Us Está basada en un En una mecánica Y después de que tiene O sea Es la razón por la que No tenemos un nuevo F0 No tenemos un nuevo F0 Porque no hay Cómo evolucionar La mecánica Exacto Entonces la mecánica De Among Us Pues era eso Y si no encuentras Una forma de darle Un nuevo giro Para que sacas un 2 Y si le das mantenimiento A lo que ya tienes Que lo va a hacer Sentir fresco Como para que la gente Diga Ah nuevo mapa Me interesa ver Qué tiene Porque la neta El nuevo mapa Si estará bonito Y tendrá amor Y demás Pero muchas de las tareas Son exactamente las mismas Que en los otros mapas No claro Y es que es justamente O sea Yo creo que Si se hubiera aventado un 2 Lo que deberían hacer Es más bien Sobre lo que ya tienen Es como O sea porque puedes hacer Muchas cosas Métele un sistema de voz Integrado Que es como Porque escribir Es una puñetada O sea no Es un problema Yo creo que el problema A mí no me gustó El nuevo mapa Se me hizo muy grande Y yo creo que lo chido Del mapa original Es que era pequeño O sea Pequeño y conciso No es que es pequeño Pero ya conoces Sus rincones Entonces te hace Más estrategia O sea a mí personalmente No me gustó Las últimas veces Que lo jugamos Porque era un pinche mapota Y o estaba perdido O no sé dónde chingos Estaban matando Desde el principio te decía Dónde quieres spawnear En el ala oeste En la este En máquinas En la intermedia Son demasiadas cosas Sí Sí exacto ¿Qué? Exacto Este es como Más grande Pero más grande No significaba mejor Entonces yo creo que Más bien debieron ver Que funcionaba Que era un espacio compacto O sea Un cuartos más pequeños Tal vez No No atenerte solamente A la estética De los aliens Por ejemplo De este espacial Podría ser en cualquier otro lado Pudieron haber hecho Muchas cosas interesantes Pero yo creo que No sé si es Limitación creativa O limitación técnica La que tengan en ese Porque también Vamos a ser sinceros No creo que La única razón Por la que Among Us Explotó tanto No era solo por su concepto Sino porque también Por alguna razón Tenía un Netcode Que le permitía Hacer juegos A darle soporte A toda la gente Que se metió Y ahora es que Pon tú Javi Estaba pensando En lo que dijiste Del chat De voz integrado Mezclarlo Con las mecánicas Del juego Que ya tiene Y que puedas Hablar con tu equipo Todo el tiempo Así como Oigan Necesito No sé qué En tal parte Así tipo La comunicación Que llegamos a tener En Pokémon Unite Y te mueres Pero ya no suena Tu micrófono Exacto En el momento En el que te matan Se mutea solito Tu micrófono O tal vez O tal vez O tal vez Lo que tiene Enfasmofobia Que es Mientras estás cerca Escucha lo que dice Tu compañero Pero cuando te alejas Ya no escuchas Nada Solamente escuchas Como el vacío Así Es parecido Que te dieran Literal Este tipo De herramientas De qué pasaría Si tú fueras Neta Un tripulante De esa nave A lo mejor Te dan un beeper Y un radio Un radio de proximidad De que si están cerca Igual los escuchas Y en el beeper Puedes mandar Mensajes cortos Como de oiga Necesito tal cosa acá No sé qué Oigan estoy solo Y ya me dio cosa No sé Por ejemplo Yo haría porque Lo que estaba pensando De sistema de diseño De juegos O sea el problema Es de que Estaría cabrón Matar a alguien Porque El clásico Que estás en el cuarto Entra un güey Ah hola Seal Como por si te mueres Saben que estaba Seal Qué tal si le dan Al impostor La habilidad De transformarse En otros personajes Ajá Ah podría ser Pero que fueran power-ups Ahí regados Igual en Así exacto Como que me puede aparecer Como Seal Lo mato Pero me transformo Otra vez en el mío Porque obviamente Si eventualmente Aparecen solo dos Te metes en un problema Como que es una movida Arriesgada Hay un riesgo Porque Si la emergencia Empieza y hay dos Seals Queda como Ah chinga Ok bueno Podemos matar a uno Pero sabremos que el otro huevo Tiene que ser O sea Mira yo creo que más bien Lo que va a pasar Es que vamos a hacer Es Among Us Among Us Among Xenomenoides Exacto Among Us Entre Xenomenoides Exacto Ajá Muy bien El juego que decía Que decía Marne Que podría ser este Un beat em up Va a ser mejor Un juego de impostores Ándale Totalmente Estaría así Estaría chido Y con todos Invitados Todos los streamers Que ha estado con nosotros Todos los invitados especiales Así sus skins Y te puedes poner su cara Como en la masaca de Texas Pues en el Nintendo De 3DS Estaba el juego este De navecitas Que te sacabas una foto Ajá Y te lo ponían Unas navecitas Que volaban por el cuarto Sí Y tú estabas Y tú estabas con eso Haciendo así Cuando descubrimos eso Que dije Güey ¿Por qué Pitos Este Nintendo Promocionaba Es perdido Es que porque Le pones 3DS Que es lo más culero Del 3DS Cuando lo Cuando lo que vendiera Güey Tiene realidad aumentada Lo usó como en tres juegos Que era Bueno El de las navecitas Lo amaba Kid Icarus Lo usaba con las tarjetas Bueno Tenía muchos juegos gratis Que traía la consola Pero juegos que lanzaran Auténticamente Para que eso funcionara Kid Icarus Con el tema este De las tarjetas La idea era Que salieran más tarjetas Que no pasó El 3DS Traía tarjetitas Con un link Un Samus Y bla bla Que salía el modelo Y lo podías creo que hacer Moverse o algo así Y unas cajas Como con Signo de interrogación Que eran Minijuegos como de golf Y madres así Hermoso Y yo decía No mames Y también Spirit Camera No mames Spirit Camera Para 3DS Es una experiencia Solo tiene un pedo Que como es realidad aumentada No puedes jugarlo En la oscuridad Entonces le quitan Como ese aspecto De terror De tener un handheld Pero se cuenta Que mi hermano Al principio Toma una foto Y en una parte Por ejemplo El juego viene Con un librito Entonces todo el juego Así como Porque Spirit Camera Es de Fatal Frame Es un spin off Entonces Así como todo Ya ves que en el juego Todo lo ves a través De una cámara Ah creo que ya si Ya se cual es Aquí todo lo ves A través del 3DS Y es que dentro de tu casa Empiezan a pasar cosas raras Y en una parte Se caen las cosas Hay un misterio Por ejemplo Que sale una niña Y mientras lo lees Lo tienes que estar viendo Con el 3DS Y de pronto empieza a salir Sangre de las letras Y en uno sale como Un espejo Y en el espejo Sale la foto que te tomaste Pero te empiezas a hacer viejo Así como te mueres Y yo lo vi Y dije Güey Que juego tan chingón Sí Es como Como jugar Por cierto Va salido otro fatal frame ¿Verdad? Para Switch Se me olvidó Que emocionado estoy Güey No recordaba Que estaba emocionado Por ese güey No me acordaba No bueno Es que si fuera tan bueno Si fuera tan bueno O si usaran ese concepto De usar los joycons Para moverte así Y es que ahora Con la tecnología Que hay como En filtros de tipo Snapchat Que te vuelven anime Que te vuelven de Pixar Y todas esas cosas Te imaginas Ya tenemos Hay dos ideas De videojuegos Amigos Neta Por favor Consultoría Para todo A ver Que empresa Konami No mames Departamento creativo Departamento creativo Aquí saltamos Un montón De pilón Konami Ahí te va Un pachinco Del chavo del ocho Chinga tu madre Pachinco del ocho Ponlo en Brasil En Brasil Se les van a voltear Los calcones Un chavo del ocho Un asabo sur Un asabo sur Sopa de un macaco Pasión Pasión Sopa de un macaco Una delicia Sopa de un macaco No se me antoje De eso No se me antoje De que hay Los memes Pero bueno No se me antoje Este de las fotitos A ver Vamos a hacer un sondeo Rápido De ¿Cuánto cuesta? Sí Tengo miedo Tengo miedo Spirit Camera No se me antoje Sí fue popular Sí porque a mí me llamó la atención eso De que estaba la realidad aumentada Pero nunca vi así Que ustedes mencionaran algo O que O algo así Es como Estaba buena la idea Como por qué no Ese estuvo muy bueno Eso Ese juego Mi hermano lo tenía Y después como un día Como el 3D ese era de mi hermano Era como Oye güey Me dejas jugar Fatal Frame Y fue Nah chica tu madre Nah yo tengo el mío Dice Hombre te uno Tú culero Y yo no Pero bueno Ustedes que también Saben que también Estuvo bien cabrón ¿Qué? What if What if Ahora sí What if What if Es que Oh no manches Es que Bueno no No hablamos Es que el 3 Ahorita hablamos de él Pero creo que nos faltó el 2 ¿No? Nos faltó el 2 Vamos a hablar primero del 2 Que es esto Yo creo que los 2 me gustaron Como para que tengan secuela Y de hecho si se quedan ahí Como Puede que sí Puede que no Puede que sí Porque Está confirmado De que Capitana Carter Va a aparecer en otro episodio Ah Entonces Aparte Otra cosa que hay que mencionar Es que What if Contrario a los otros Que creo que nada más han tenido 6 episodios Las otras series What if Va a durar 9 episodios O sea va a durar más que una serie normal de Marvel Entonces vamos a ver muchas historias Yo según yo estaba spoileado De que historias iban a haber No mames Con la que acaba de salir esta semana La semana pasada Hijos de su madre Estaba bien ver No Estoy feliz de que me sorprendan Pero De hecho Yo No voy a hablar mucho especulación Obviamente Sobre todo de What if Porque yo creo que lo chido de What if Es que son historias contenidas Es como que las ves No afectan en el resto del universo Entonces lo disfruto Este Pero si se antojan como ver tantito que más Ajá Un poquito más Termíname este arco Solamente termina Y ya Y ya Y ya Son los cómics de What if O sea yo tengo uno que es What if Si el Phoenix Hubiera aterrizado en En Magneto Ah si Entonces El poder de El poder de Esta De esta Es que hay un Hay unos cómics que se llaman Marvel contra No perdón Avengers contra los X-Men Ajá Donde se supone que el Phoenix Para estas alturas creo que Jean Grey estaba muerta El Spirit Camera 80 dólares Más o menos 1600 Ay para Bueno para Para hacer un juego De De Realidad De 3DS Pues ya lo ha aumentado Yo creo que está bien Igual en la friki plaza Lo encontramos más barato Hay que buscar Quién sabe Habrá que buscar Habrá que buscar Bien en el chat Lo tiene Este Te ofrezco 100 pesos A ver Te lo compramos Te rento Te rento Como el Como el Mad Hunter Oye Te puedo hacer Sin ofender Andale exactamente Una Una tripita Una tripita Una tripita Una tripita Oh Dios Pero bueno Wari Este Nada más para terminar Este Había un Había un arco Donde se supone Que los Que esta Jean Grey Ya estaba muerta Entonces el Phoenix Tenía que aterrizar Dentro de un nuevo Este Contenedor Y se supone Que aquí la cosa Es de que Los X-Men Agarran a esta tipa Que se llamaba Hope Summers Que supone que ella Estaba destinada A ser el El Contenedor Nuevo contenedor Del Phoenix Pero Tony Stark Siendo Tony Stark Dice No ni más ¿Qué tal si le disparo A ese ente cósmico? Entonces le dispara Hace un rayo Le dispara al Phoenix Y el Phoenix Se separa en cinco Que caen en Colossus La hermana de Colossus Que es como una Mutante con poderes Demoníacos Este Cíclope Cíclope Que queda Emafrost Y Namor Y Cíclope es como El líder de esto Y es en como La revolución Está muy denso el cómic Porque eventualmente Pues primero Es como una pelea Un tiro derecho Entre los Vengadores Y los Y los X-Men Porque los X-Men Primero quieren Dicen tema Más de Tony Stark Entonces Tratan de Se hacen como Una pelea entre ellos En la segunda parte De este arco Este Ya los X-Men Dominaron el mundo Porque O bueno Más bien los mutantes Porque Justo pues Imagínate A los mutantes Más poderosos Con el poder Del Fénix Y que también es eso Casi todos los What If Son oscuros Exacto De hecho Sí La mayoría Siempre se van Por un lado Rarón Hay uno que Creo que Que es lo que Habría pasado Si Hulk Hubiera atacado Antes Hubiera atacado Antes Este En World War Hulk Que de hecho Se supone que Llegan Llegan justo Durante La Civil War Y llegan a romperle A su madre A todos los superhéroes Es como A chinguen a su madre La invasión De los Skrulls Valen madre Porque los Skrulls Consideran Se supone que Tienen como un dios Que es el El gigante Escarlata El gigante Esmeralda El gigante Esmeralda Que según Los iba a liberar Entonces cuando llega Hulk Dicen Ah Huevo es nuestro dios Como nosotros Como los mexicanos Pensábamos Que eran que Talcoa Están cortes Sí Así Dicen No mames Ese güey Se acaba de putear A todos los héroes Del planeta Hay que ir con él Él sí sabe Los que nos dieron Patria Exacto Entonces los Warwick Normalmente sí son Tienen como Connotaciones oscuras O sea Casi nunca son Como historias bonitas Y eso Que eso está bien Se agradece Porque tú Estás acostumbrado A escuchar Un final feliz Y aquí es como Que hubiera pasado Sí Y si se van por un lado Más Más dentro Dices Ah no mames Eso está interesante Creo que Regresando a este De Wakanda Forever Que este Sí le dan un giro Un buen de cosas Desde Sí Este Este T'Challa Es un mejor Star Lord Sí Y Y aparte Es reconocido Exacto Yo lo veo como que T'Challa Star Lord Es lo que Star Lord Cree que es Ajá Porque Se hace un chingón ¿No? Y nadie lo topa A mí me mamó Ese chiste Cuando llegue Dice Tal vez me conoces Como Star Lord Y es como No mames Eres Star Lord Obviamente es Star Lord Puedes golpearme aquí Y el fan El fan Y así como No mames No tienes una vacante Yo te lavo los platos Sí Y se lo llevan Como vacante Ahí cargando Sí se la llevó Me late el concepto Que sea una Una serie Un episodio de robo Sí Ándale Y también tengo algo Que al principio Me gustó Pero yo creo que Sobre explotaron El chiste Un poquito Es Thanos El del genocidio Ah sí Thanos Sí A mí me encantó Como nada más Cuando lo mencionan Tienes un amigo castroso Que está Hable y hable De un solo tema Para hacerte enojar Perdón a yo Y Slash Sonic Slash Sonic No pero o sea Es que yo creo Que era muy divertido Cuando llegan Y dicen Ah porque nos cuentan Cuando detuviste A Thanos Platicando Ajá Y es como de Ah no Yo de hecho creo que Si era efectivo O sea se me hizo chistoso Como de O sea que Tiene tanta carisma Tachala Que él hablando Pudo haber como calmado A Thanos Pero siento que eso Debe ir en dosis Y el pedo es que Mientras más sale Thanos Como que dices ¿Qué le hicieron a mi muchacho? Ajá porque Thanos Es un pinche genocida Bien loco Cabrón Y no vamos Nos iba a chingar A la tierra Y ahí lo ves Como un perrito Maestrado Es que es eso O sea yo entiendo Porque yo Yo si te compro Que Ah bueno es un guarif Que Thanos Hablando lo Hicieron entender Me queda claro Y luego Thanos En este episodio Pues es el coleccionista Que en la MSU Es un pelmazo Si no 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 Pero que eso está cool O sea me gusta ese concepto Mi gran pedo Es que por ejemplo Thanos Es un personaje Que sin gemas Ni nada Le rompió su madre a Hulk O sea yo me acuerdo Cuando empieza Infinity War Que sale Thanos El mamado Como que se va a putear a Hulk Pero le dice No dale chance Que juegue Thanos Y le rompe su madre Le dio el puta Le rompió tanto Su madre a Hulk Que no regresó Hasta con un doctorado En la siguiente película Exacto Exacto Que sí Que lo dejó traumado Lo dejó O sea Ni madre Nunca me había ganado Lo mandó a Asgard Sí no Dijo Nunca me habían ganado Y me metieron La putiza de mi vida No gracias Este Y justamente Como que de pronto Aquí lo ves Que dos de la De la orden De la orden De la Black Order Le rompen su madre Ajá Y es como de No sé güey O sea Yo creo que Haber estado bien En dosis como Drax Que igual apareció En este episodio Ajá Como cantinero Ajá Sí que justo Porque Tachala Y todo Y Bautista No es la voz Ajá Pero de Thanos Sí De este De Benicio del Toro También De Benicio del Toro También De esta De Tachala Sí De Tachala También claro De esta Nébula también De Nébula también La novia de Mario Ajá Porque le gustan Porque le gustan Las transformables Le gustan las azules El vato El que dice Uh El fan Ese también es la voz original Ah sí O sea Se mantiene El pato El pato Ah Howard The fucking dog Ah sí Igual O sea Te digo Muy padre O sea Sí entiendo Que mucha gente Día Ah pinche Tachala Lo puede todo Pero pues ese es el concepto Del guardia No ver que Que Starlord Está muy meco Y eso ya lo sabemos Que Starlord Porque Starlord Está muy meco Pero es lo que lo hace interesante O sea Yo creo que Ese es el encanto Del personaje Y ver Este tema De que al final Del capítulo Llega El papá A buscar Al verdadero Peter Quill ¿Peter? ¿Es Peter? Sí es Peter Quill Y este Y pues ahí lo ve Justamente de diseñador gráfico Limpiando el McDonald's El McDonald's Sí Y justamente Es que ahí lo interesante Porque la voz del vigilante Si es el vigilante en español ¿No? Sí El Watcher El Watcher Dijo que ese es el fin del mundo Porque la cosa es de que Entendemos que en Guardianes de la Galaxia 2 Gracias a que Peter Quill conoció lo que es una familia de verdad Él puede pelear contra su papá Y decir ¿Sabes qué? No quiero esto A pesar de que él obviamente tiene daddy issues Es como de No, no, no Yo tengo un padre de verdad Que es John Do Tengo una familia de verdad El tema de Guardianes de la Galaxia 1 Es de que este señor quería a su hijo Como para completarse ¿No? Y disparo o algo así Básicamente es una batería Peter Quill Entonces aquí la cosa es que en este What If Como Star Lord Nunca fue Peter Quill Simplemente el güey va a tomar a Peter Lo va a convencer muy fácil De que sea la batería Y si se acuerdan El güey empezaba como a expanderse Así como un árbol güey Como el herpes Entonces Exacto O sea Igual él pudo Él pueda Tal vez este What If Hizo cosas chingonas Pero también causó pedos Porque también Destruyó la tierra El coleccionista Bueno la tierra valió verga Quién sabe cuántos mundos Porque también el mundo de los Novas También lo hizo cagada Este Todos los mundos Donde ese güey puso una semillita Van a valer verga Que son un chingo Sí, sí Entonces este Pero también recordemos Que por ejemplo El coleccionista Si estaba Mecon En las En las otras Este En las En las En las El canon pues Llamámoslo canon A las películas Sí, en el canon Está bien Meco Pero aquí Cuando sacas tu colección De todas las armas Que tiene Que trae el casco de Gela Ah, sí, cierto Trae el escudo de Capitán América Y tiene un brazo Donde dice Se lo quita Se lo quita a un Korg Que Que mató Que mató El güey que juega Este Fortnite Con este El güey que no era Fortnite Ataica a Watiti Y lo mató Ándale, sí Sí, es cierto O sea, todo ese concepto Como de que tenga Todas esas armas Que te demuestre Cuánto se ha chingado El coleccionista Me latió Sí, ahí tenía El Capitán ¿No? Sí, el Capitán A Tony Stark A todos La mayoría El casco de Gela Y hace la misma posa Sí, exacto Con buen estilo Algo así O sea, quién sabe Qué pudo haber hecho ahí Estuvo bien Yo creo que Me parece un buen episodio Sobre todo Para recordar La vida y obra De Chad Exacto Como un héroe Como un dios Prácticamente Que en ese aspecto También debo admitir Que me gusta mucho De What If Que en español Lo chido de verlo Es de que todas las voces Son las mismas Que hacen las voces En el MCU Ajá, sí Porque este último Lo vi Lo vi en español Y todas son las voces Son las mismas De las películas Ahí sí Ahí sí prestó su voz Tony Stark No como en Ahí sí prestó Sí Es este No como en la versión En inglés Que dijo Ay no No se alcanza No se alcanza No chavo Ni me pregunten No les va a alcanzar Pero bueno Para lo que salió Pues igual yo no pagaría Por un millón Porque solamente fue como No estoy interesado Y ya Digo spoiler Entremos a What If Capítulo 3 El episodio No mames O sea Que inició Inició muy oscuro Sí Y es que al principio Fue como de No se murió No mames Si se murió Es que justo Cuando vi el título Lo de What If ¿Qué pasaría Si se murieran Todos los vengadores Es como de ¿Qué? Yo no veo los títulos ¿Hay títulos De lo que va a pasar? Yo no los he visto Tampoco Bueno es que Le puse pausa Y en la pausa Sale como What If Se murieran Ajá Y es que al principio Del episodio Como el ¿Qué pasaría si? Ajá Sí Como considera La pregunta What if What if Que bueno Hay que seguir la trama No hay que sacarlo Luego pero Cuando se muere O sea porque Todo esto Es una historia Noar Una historia De misterio Sí A ver ¿Qué pedo? Sí Porque hay un misterio O sea todo inicia En Iron Man 2 Por así decirlo Donde Iron Man Está enfermo Ajá Ándale está así Enfermito Y todos sabemos Que pues en la 2 Se agarra Conocen Llega Natasha Lo va a vacunar Con un suero Que lo va a ayudar A vivir un poco Más de tiempo Y pues no El suero agarra Lo inyectan Y pum Muerto O sea es como Es como que Hasta fue como Hasta Hasta La Wido Se espantó Ah chingada Yo no fui Ah no mames Que le metimos Que luego Luego fue todo El desmadre Sí Es muy interesante Está súper denso Cuando es que empieza Sí es que Es el personaje Como más relevante Es como de Ajá Ay no Drake Sí se murió Mataron a Tony Stark Así de huevos No manches Sí es como ¿Es así? Porque justo este evento Y además Unas muertes bien pendejas ¿No? Es como El güey que los mató Sí sabía perfectamente Lo que estaba haciendo Porque los mató Con el menor esfuerzo Sí No 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 O sea es que también Es lo que te saca de onda Porque son estos seres Que tú sabes Que son súper chingones Y que obviamente Por ejemplo Cuando va con Thor Que es este Es el evento de Thor 1 Cuando él está Y que Hawkeye dice No no te preocupes No lo voy a matar Ajá Y de pronto se le suelta La flecha Y o sea Porque si vemos Que se le va la flecha Es como de punto Y dice No güey yo no Juro que él no lo mató Y luego aparece Hawkeye muerto Y dice Ah chinga Pues quién tiene O sea es que es la cosa A ver Primero está Quien chingado Sabe quiénes son Estas gentes Ajá Y segundo Quién puede matar Estas gentes Porque Thor Ahí sí fue porque Justo en ese momento Lo intentó Thanos lo intentó Todos fallaron Que se me hace muy cool Que la muerte de Thor Que provoca Que Loki Y todos los asgardianos En lugar de que Hubiera pasado Lo que pasó en la 1 Que es que Este Ah Thor va a pelear Contra Loki No Loki Se vuelve Le da más legitimidad Al reinado de Loki Entonces Loki viene A invadir la tierra Y luego cuando va Me dio hasta nostalgia Cuando va con Hulk Y sale Betty Ross Porque es Hulk El de Edward Norton Ajá El de Edward Norton Sí Y sí es como de No mames Pero con la voz De Goku Porque Yo que la vi en español Pues con la voz También la vi en español Con la voz esta Pero Pero todas las cosas Que traes traje de pizzero Y todo Y es como esta blanco y dude No 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 tranquilo Yo sí sé qué pedo Pues me gusta esa idea De que todos en realidad Sí se conocieron Nada más que Betty Ross Se perdió en el En el En el red con EO Así como Natalie Portman Es como Sepa La prioridad Natalie Portman Sí la van a tener Es que pues Es que dijo Güey aquí hay varo O sea yo quiero un poquito Dice yo quiero un poco de eso Pero Pero que ni el varo Va a traer a Edward Norton De regreso Es que Dicen que Edward Norton Es muy Especial Es difícil Es difícil Es difícil Y que ni de pedo Iba a funcionar En un set con Robert Downey Poderes ahorita Es posible Que lo Que lo maten Es posible que una flecha Bien dada en el corazón Lo puede matar El platonista Lo agarraron la pendeja Por supuesto Que es posible Un mal golpe Te chinga Aparte porque es humano Explotó Güey Y hasta me da tristeza Cuando ves Porque me gusta La animación me gusta mucho Porque es lo padre De la animación En cada frame Puedes ver La cara de susto Que tiene Hulk Porque pues él Es un pinche monstruo Güey Que plata cosas Y él ni pedo ¿Qué me está pasando Güey? Y explota el cabrón Yo creo que ahí sí fue Donde dijo Marvel Nada de fluidos Se va a explotar En una niebla verde O sea Te va a explotar Como niebla verde No le metas Nada rojo Pero estuvo salvaje Sí estuvo salvaje O sea yo creo que Si le hubieran metido Un rojito ahí Un salpicado de rojo Creo que sería De las muertes más Así como Casi como güey Fue como que explotó Una gelatina Ajá Explotó una gelatina Total Y todo Güey La cara Betty como dice No mames Güey Qué pedo No puede morir No puede morir Y es como Güey Que estás viendo Ya se petateó Sí Exacto Y luego Obviamente Black Widow Se va A A A investigar Ella descubre La verdad Pero no Nada más le alcanza A mandarle un mensaje Todo crítico A A Nick Fury Exacto Y ahí le sacó de pedo Bueno ya lo que viene De que De repente fue como La pelea esta De Yoda En Star Wars Ajá En el ataque de los clones Ajá Fíjate que Ajá Y empieza Malabar Ah no mames Todo eso hace Nick Fury Ah Sí 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 su pelea Porque Nick Fury Ya descubre qué pedo Porque Obviamente Descubrimos que Quien era el asesino De todos Era Hank Pym Sí Que Es un desgraciado Es que Es mi cabrón Es que Hank Pym Es un desgraciado Eso viene desde los cómics Aquí Aquí En este canon Por así decirlo De Marvel Lo pusieron muy bueno Ajá Que lo pusieron muy bueno Que alguien así Pero ese güey es un desgraciado Lo pusieron bueno No hizo Ultron Ajá No es Ant-Man Ajá Exacto No pero Aún así Este le negó A todo el gobierno Por años Como la solución A un chingo De sus pedos Güey Dijo ni madres Chingan a su madre Güey Mi esposa Que era una soldada Su esposa sabía qué pedo Pero él dice No todos vayan y chingan a su madre Güey Yo me voy a encerrar En mi cueva Sí es que ese güey Sí es un desgraciado O sea Sí es Es más Es cabrón Yo diría más Antihéroe que héroe Ese güey La neta También hizo la voz En inglés Ahí el Michael Chicles Ni idea Michael Logan Ni idea Sí güey Sí fue su voz No de hecho Es que está cabronsísimo Y sobre todo Porque neta Si ustedes quieren saber Si neta Ant-Man podía hacerse grande En el culo de Thanos No mames A huevo Que lo pudo haber hecho Cagada O sea La neta La razón Por la que Ant-Man Culo Cagado No 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 Es que güey No mames O sea Porque para empezar Yo Yo ahí sí la verdad Como por Cuando empezaron a decir Ah es que dentro de la jeringa Cuando está Betty Ross Este analiza la jeringa Dice Es que hay nanotecnología Que no mames Ant-Man Pero como ¿Por qué lo haría? O sea Cuando estaba con mi hermano Tratado de desvelar el misterio Cuando vi que explotó Dije No mames Pues chance Y sí güey Porque obviamente Lo que se entiende Es que El francotirador Que le da Bruce Banner Pues es Este Ant-Man Con el traje de yellow jacket Que entra volada Esa idea Se me hizo bien cabrona De Ah sí voy a ser gigante Tu corazón Güey Para que explotes Que sería lo más lógico Está salvajísimo güey O sea la neta Y Es que está enloquecido Pero aquí es donde viene Lo interesante Porque obviamente Porque Han Pym Hizo todo esto Porque Mataron a su hija Su hija se hizo Un agente de SHIELD Suponemos que En contra de los deseos De su papá Y ella murió Pero aquí hay un detalle Interesante Según Black Widow Esta gente murió En Odessa En Ucrania La única vez que oímos Algo de Odessa Ucrania En la MSU Es que esta Natasha Cuando le explica A este A este El Capitán América Sobre su encuentro Con el Soldado de Invierno Ella dice que estaba En una misión Donde tenía que Defender un objetivo Y el soldado de Invierno Le disparó al objetivo Le dio a Natasha Pero la bala salió Y le dio el objetivo Entonces podemos suponer Que el soldado de Invierno En esa misión No asignaron a Natasha Sino que asignaron A Hope Van Dine Y el soldado de Invierno La mató Entonces eso es lo que habría provocado Que eventualmente Este La desgavetara Este Sí güey Que la neta Nadie haga putar a ese güey Porque Este güey se venga bien cabrón Ese güey se venga cabrón No se anda con mamadas Y de ahí Quién sabe Porque obviamente Te queda como Que pasa de ese pinche mundo Después porque obviamente Pues trajeron Al ejército de Loki Y Loki básicamente Se hace con el mundo Pero pues Suponemos que hay como Una alineación De Vengadores Donde vamos a tener Pues es que al final Llega Carol Danvers O sea ya saltándose al final Llega Carol Danvers Y el capitán Nos defiende Lo que sea De Loki Pero luego dice No espérate un segundo Es que lo que me importa Ahorita es ver Quién chingados Está haciendo esto Entonces usa Loki Para que Loki Se encargue de De Hank Que pues pinche Hank Se vengó güey Pero me imagino Que lo van a meter En el puto hoyo de Asgard Güey Hasta que llegue el Ragnarok Y pues Ya se la peló ese güey Hasta que logre escapar Porque pues Hasta que logre Pues porque Ese es el primer capítulo Que yo digo Bueno También esperaba ver Algo del anterior Pero me hace muchísimo sentido De que Ese What If Termina en En catástrofe Porque Padre e hijo Se encuentran Y entonces todo vale verga A pesar de que tenemos A un Thanos bueno Y a pesar de que tenemos Al mejor Star Lord No es el mejor futuro Para la Tierra Eso está No Porque También el hecho De que el coleccionista Tenga el escudo Del Capitán América Que tenga Gela Significa que no va a haber Ragnarok Este No va a haber Este Capitán No va a haber Un chingo de película Y no va a tener dinero Entonces no va a haber pelis Exacto Y se acaba ahí También no sabemos Este ya deja igual Un futuro muy incierto Porque si hay héroes Pero no son los de siempre No sabemos si son suficientes O sea Bueno Yo creo que si Capitana Marvel Se podría putear A Es que Capitana Marvel Se puede putear a la mitad Supongo que si puede Pero O sea Hay ciertas amenazas Que Porque ya ves que Esa morra Está cotizadísima Entonces como que Nunca nos pela Anda chambeando En otras cosas Está vibrando alto Sí está en otro lugar Está interesante La neta La neta Si me está gustando Mucho esta serie ¿Han visto que otros What If Files Hay alguno que les interese? Hasta ahorita No he visto Porque regularmente Para esas cosas Soy de los De los villamelones Que se informan En el canal Del Mr. X Ah el Mr. X Ok Ajá Y estaba viendo Un video Justamente De varios What Ifs Más locochones Y de los que Más de una vez Se me quedaron grabados Es lo que te digo Que muchos son bien oscuros Que hay una de que Este Peter Parker Sigue mutando Hasta que Se hace un monstruo Que le hereda Como genes Arácnidos Al hijo Y este Que en algún punto No me acuerdo ahorita También que villano Pero va a ir Sobre Sobre el hijo De Peter Parker Y este wey Se sacrifica Por el niño Y el niño Termina yendo A la escuela De niños especiales De Xavier Para que le ayuden A controlar Su desvergue Uff Ese estaría bueno Ese estaría interesante De hecho Yo esperaría uno De Spider-Man O sea No estoy Como que No me estoy Empapando De todo lo que va a pasar Quisiera Así como ahorita Para que Cuando venga Cuando vaya a ver Le diga Ah no mames Que chido O sea Es como Yo no me esperaba Este capítulo Ni el pasado El primero Si el primero Si me spoileé Porque fue como Ah pues ahí está la portada ¿No? Ves a Peter Carter Y todo el mundo Está hablando De no manches Es el capitán de América Y así es como Ok está bien Pero este segundo O sea Sabía que salía Este chacha Pero no sabía Chacha De que iba a ir No sé por qué Es un chacho O sea Yo también Sabía que iba a salir Pero no sabía Que el mame Iba a hacer Con Guardianes de la Galaxia A mí me mama Cuando lo capturan Y dice Pues ahí está Que los pinches Alien No ubican Que es negro ¿No? Es como de Neta ¿Tú crees que se parece? Pues sí güey Tienes dos orejas Sí Ándale Dos hoyos Dos hoyos Para huir Uno para alimentarse Sí Sí se huele ¿No? Sí No es como de Es como de Toda la tierra Está atascada De personas Con esas características Características Era como Donde estaba Había un chingo De energía cósmica Yo creo Que es este güey Sí exacto Este es lo que tú Describiste güey Y hay un chingo De energía Estuvo bueno Entonces yo estoy Dejando que me Que te sorprendan Que me sorprendan Sí No estoy esperando Pero bueno En ese caso Nos me gustaba Del primer episodio Que son Que es eso Es una película La resumen En 40 minutitos Concisa Principio a fin Vámonos Exacto De tener que Soplar ahí Una serie completa Como Este Falcón Y el Winter Soldier Para que En toda una En toda una serie Que si te la llegas A chutar completa Son como 8 horas O más Lo único Que te enteras Es de que El varón Simo Baila chingón Que Falcón Y se la pasa chido En las fiestas Capitán América Y que Este Y que el Winter Soldier Tiene pedos mentales No y que esta ¿Cómo se llama? Peggy Carter Es la chava ¿No? Peggy No No Sharon Carter Sharon Carter Es la villana Más pendeja De Marvel Porque es como de Ay yo soy dueña Del vato que hace El super soldado Porque se pone Que ella es la mala Principal Y dice Ah no pero espérate Voy a llevar Al varón Simo Con este güey El güey que se jura Que quiere matar Ese cabrón Lo voy a llevar Para que se junten Un rato Que es lo peor Que puede pasar ¿Qué crees que pasa? Lo mata Y ella Ay que pendeja soy Ahora ya no me quedan Más super soldados Si estoy medio pendeja Ay no si estoy pendeja Y ya la estaremos viendo En Capitán América Con este señor Don Falco Que ya no es Falco Si eso si Pero no A ver Entonces en ese caso Me gustaría más Hacer la pregunta Como lo que nos dijo David Que what if Les gustaría Que conoces Si conoces un o sea Por ahí de los cómics Que digas Uy me gustaría ver este hecho Es que tal vez No es un what if Como tal Tal vez si No lo se Pero por ejemplo Creo que ya lo había dicho antes El Marvel Zombies Que no No es un what if Como tal Pero el Marvel Zombies Me gustaría verlo O sea me gustaría verlo O mínimo El Marvel Zombies Contra 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 Es que se llama Army of Darkness Algo así creo que se llama El cómic And the Army of Darkness Ese cómic Me mama un chingo Está chido Porque Ash Tendría que ponerlo Sí o sí En Star Ajá No es que Ash Lo amo Porque el güey está seguro De que es el Necronomicon Dice No ya ya sé Qué pedo Tú tranqui La verdad Me puteo el libro Y le ganamos Sí exactamente Pero pinches Marvel Zombies Están bien cabrones Todos mismo Ah no Sí Sí va a estar Sí entonces Eso Eso está chido O sea me gustaría Y esa historia No termina No termina feliz De hecho Termina muy mal Entonces no sé Me gustaría verla Y de Marvel Zombies Hay cosas bien oscuras Porque por ejemplo Hay un este Se supone que en uno Descubren que cuando comen tantito O sea como que después de comer mucho Este mientras más comas Más puedes tener razón Dejas de ser zombie Ajá Entonces hay uno donde Hank Pym Es el primero que se da cuenta de eso Entonces agarra a T'Challa Lo mete dentro de un sótano Y le empieza a cortar cachitos Porque dice es que como ya no quedan más humanos Tú eres el único humano Le corta la pierna y se la come Y es como ok ahora ya puedo trabajar otro rato Y tratar de revertir eso Y se va Tú regresa Y eventualmente T'Challa Solo termina siendo una cabeza flotante Porque le está cortando como pedazos así Y está súper gore Creo que Peter también descubre eso Luego tienes como pelas chingonas De hecho Sí porque Spiderman Llega a un punto Donde hace conciencia Y sabe todo lo que hizo Pero al final Recupera su consciencia Después de ser zombie Es como dice Yo me comí a la tiramane Me comí a Mary Jane El wey no se supera El pobre wey Sí es como no manches Es como dice Hice esto Y por eso quería ayudar Y creo Ya no me acuerdo ahí Si está con Ya no me acuerdo si es Marvel Zombies como tal O si es Army of Darkness Porque me acuerdo que ahí anda Porque Spiderman se vuelve bueno O sea Se vuelve bueno otra vez Entonces está curioso Es de zombies malos Contra zombies buenos Esa pelea también Sí porque se supone que El primer es Marvel Zombies No es Marvel Zombies En Army of Darkness Y luego hay otro Marvel Zombies Que es justo cuando ya Es que se supone que justo El primer es como todo el desvergue Luego está como que Están persiguiendo a todos los sobrevivientes Porque siguen teniendo hambre Y luego hay uno donde Terminan comiéndose a Galactus Ah sí Se terminan comiendo a Galactus Es que dice Galactus Porque está bien cabrón Porque sale Galactus así Y dice Humanos esto Primero se comen a Silver Surfer Esos güeyes Sí cierto Y dice no mames Está bien cabrón comértelo Pero si comes brillas Y tienen poderes cósmicos Y dice no mames A huevo Es que los poderes de Silver Surfer Van a comerse a A este A este Sí al Galactus A Galactus Y está cabrón Porque Galactus Pues todo su dile Es que él come cosas Y él dice Ignorantes Tratan de comerse Al infinito Galactus Eso es imposible Yo soy el que Esperen Pero culeros Y entre todos Sí se empiezan a comer Como las marabuntas Como la película Que pasaba mucho En TV Azteca De las hormigas De las marabuntas Güey así Ah no mames Sí Les encantan esas películas Las hormigas Las arañas Los pájaros Exacto güey Y entre todos Se comen a este güey La neta está chido Y ok Me latía Me latía mucho A mí me gusta Que al final Este Yo me acuerdo Que el de Ash Contra el ejército De la oscuridad Que justamente Llega Y es como de Encuentra el necronómico En la biblioteca Doctor Doom Y es como de Ahí está A ver culero Y el Ah pues Fica tu madre Ash Esto no es mío Esto es otro Desvergue Y creo que No recuerdo Si el libro Se terminan comiendo Algo así Ajá Porque le dice He visto a esos güeyes Comerse hasta los huesos A un cabrón Hasta donde yo sé Tú estás escrito Con sangre Y eres tan apetitoso Como cualquier mierda Que se estén comiendo allá Ajá Y el güey dice Ah no mames Estoy en peligro Y dice Sí pero mira Invoca al ejército De la oscuridad A los muertos vivientes Para que peleen contra ellos El pinche juegue El ejército De los muertos vivientes Duró Creo que les duró Dos horas A los superiores De Marvel Hacerlos cagada Pero supuestamente Con eso se escapan Lo dejan Al libro Y es cuando llega Dice No me van a comer Dios no No somos salvajes No comemos libros Pero Hulk Tiene diarrea Y se lo avientan Pero Hulk Sí es cierto Es que Está muy bizarro O sea a mí me gusta Mucho Marvel Zombies Estaría muy chido Que lo hicieran Pero no sé Dónde lo podrían meter Porque No Tendría que Es que como Es la película Como las Películas de DC Que son así Como muy gore Y no en cualquier lado Pueden estar Entonces Creo que va a estar Complecido Ok La que sigue Ok No sé si la que sigue Pero sé que Porque hay un zombie En uno de los que están En los promociones Sí de hecho Capitán América Sí también lo vi Es como sale Igual Igual No Yo sé que va a ser Una adaptación De Marvel Zombies No No espero que sea Yo no espero que sea Marvel Zombies Pero Esperemos que esté Bueno Mínimo pues que esté Interesante Así Hasta ahorita No han hecho bien O sea No hay capítulo Que diga Tal vez El primero Tal vez Pero porque es Capitán América No es como Wow O sea Tampoco 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 Para cerrar Mario Mario Spoiler Ya cierra Este es el momento Es el video Ya no vamos a hablar De otra cosa Aquí ya De aquí te puedes saltar Al final Dilo tuyo Mario Y listo Aquí te puedes saltar Porque hay spoilers Recomendaciones Y en trailers Otra vez Para que se sean felices En la vida Exacto Pues bueno Pues no sé Javi Comienza Comienza La verdadera pregunta Al millón es ¿Qué pedo Con esos pants Del Doctor Strange? Ah sí es cierto La chamarra La chamarra Se me hace Se me hace De ese típico Este Viejito cool Para mantener Su alma joven En la tierra Ya compra toda su ropa En Adidas En Adidas Nike wey Sí porque pues Pa' chavos La neta Si está cabrón Wey Pero bueno A ver Después de Años Sí años Meses Años Yo creo que ya años De especulación Wey Que la chingada Por fin Tuvimos un puto trailer Que Cosa curiosa Salió el Veintitrés De agosto Ajá Es la misma fecha Que en WandaVision Tenían en un carazoncito Este Ah no Este Wanda y Visión Que dicen No sé qué significa este Que era la cita Con el jefe Y pues no sé Si será La más grande coincidencia O si neta Ya era como de Pues mira Si es una coincidencia Wow eh Pero si no Es que Oiga Se tenían bien O sea Ya lo sabían Los culeros Y no lo decían Eso sí O sea Ese trailer Es yo creo El secreto Mejor guardado En la historia De los trailers Ajá Que se liqueó De antes Ajá Ajá Y que incluso Hasta Yo hasta juraría Que lo liquearon Adrede Sí Para incrementar El hype Estoy seguro Porque se me hace Extraño Para empezar La calidad O sea A ver Lo que enseñaron Es un celular Ajá Que está grabando El celular Como el El trailer Que lo están haciendo Como en una Versión Sin efectos especiales Y luego alguien Está grabando Ese celular O sea Si está muy culera Y se me hace muy raro Porque Si existiese material Desde hace tanto tiempo Que hubiera salido Un día antes O sea Quien sabe Pero pinche Porque definitivamente No afectó en nada Porque este puto trailer Tiene más vistas Que el de Endgame Que no creí Que eso era posible Es que está difícil Es que está difícil Superar el hype Que generó Endgame O sea Ya lo hicieron Y este Y este trailer Vino a Pues a A darnos hype A todos A romper Porque Bueno a ver Vamos a describir Que es lo que pasa Este Regresamos un poco A Peter Como lo dejamos en Ahora que lo pienso Lo vimos en 2019 O sea Dos años que lo vimos La última película No Este Far From Home Si De las últimas películas También que viene el cine O sea Creo que Esa y de ahí Ya casi 6 millones De De views En YouTube Ajá Ajá Hola señores Sí ya están llenos Hola señores Oli Este bueno Justamente lo que vamos Regresando ya De Far From Home Pero es el de Latinoamérica A ver deja Busco el de Marvel El de Marvel El Marvel Oficial Este Sí Peter revelaron Su identidad En la última película Bueno sí Creo que No bueno Creo que primero Están como que Asimilando lo que pasó O sea como que Mary Esta nueva Mary Jane Que es algo de lo que No me encanta Esta nueva Mary Jane Ni si quieres Mary Jane Ajá Se llama MJ 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 Ok bueno Esta MJ Bueno la pareja sentimental De Peter 53 millones Y no manches Y no hay así como No hay algún dato Donde te ponga Cuántas tiene Tiene en game Y todo lo demás Sí tiene que haber Un cuadrito Pero bueno Entonces Todo comienza Este Cuando Bueno Un poquito De su relación Con esta Con esta chava Y van pasando Por la ciudad Y justamente ahí Cuando van pasando Por la ciudad Les revelan Este Que es este Peter Es Spider-Man Entonces ya de ahí Se van a la A la ¿Cómo se llama? A la esta Bueno que Peter Va solito Va como a la esta ¿Cómo se llama? La policía Jefatura de policía Va con la policía Sepa dónde fue Pero fue ahí A decir Yo no fui O sea yo no hice eso Que de ahí Ajá que de ahí Muchos Muchos dicen Que va a ser Mad Murdor El que lo ayude Y es que también Ahí está otro hype Es como wey Vas a meter a Daredevil Vas a meter al de Netflix Es que justamente Parece ser que Era de los que estaban Rumoreados Que iban a entrar Que era el actor De Daredevil O que A ver esperemos Que no sea otro Boner Ajá Es como es este wey Pero no es este wey Es también Este meme Como de Spider-Man Libera el El multiverso Por tercera vez Por tercera vez Es que A ver recordemos Que justamente Todo este Mame empezó Desde Far From Home Cuando aparece Misterio Y dice Yo soy de otro Universo Ahí fue el primero Ahí comenzó Con el hype De que comenzó Que la gente dijo Wow 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 Que va a pasar Que va a pasar Y todo el mundo decía Ah es que es obvio wey Es que es obvio Es que no lo están viendo chicos Es que nadie lo está viendo Y ese olor Es el multiverso Huele a multiverso Huele a multiverso Entonces justamente Si está Si está bien cabrón Vemos que Obviamente para solucionar Su pedo Peter va Con Pues con Doctor Extraño Si Doctor Extraño Que mira Ahí Ahí este Ah no lo sé Ahí creo que Es la única parte Que creo que no me ha gustado De todo lo que De toda la película Bueno igual No se Como ven a desarrollar El trailer Porque no hemos visto nada Si exacto Lo que me están mostrando La premisa que me están mostrando No me está gustando Pero Falta ver la película Vamos a ver Doctor Extraño Siendo el wey más Hasta ahorita Siendo como un Tony Stark Siendo un wey frío O sea es el wey que dijo Voy a O sea vi un montón de universos Y solamente en uno ganábamos Donde sacrifico a Sony Stark Para poder ganar esto O sea el wey más previsorio Donde él sabe hacer todo bien Y aparte es perfeccionista Dice Voy a hacer un hechizo Que tal vez le parta la madre A todo el universo Pero Que importa wey Somos compas Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Eso está raro Ahorita hay que hablar Un poquito de eso Pero sí O sea aparentemente Doctor Strange Hace magia de círculos Como hacen los hechiceros En magia de círculos Y Peter obviamente Todo Es un adolescente Dice Ah no espérate Que mueve Le mueve al Al caldito Al hechizo Y pues Que es un desmadre multiversal ¿No? Entonces Vemos algunos cortes Vemos que Además Si tienes el razón En esa parte Porque Si sabes que lo que estás haciendo Es súper delicado No dejas ahí A tu primito De tres años Este A solas Con tu vitrina Llena de caballeros Del zodíaco Vintage Por ejemplo Seguramente Los va a hacer Cagada Es que Es que ese es el pedo Entonces aquí es justamente Donde se empieza a hacer Este desmadre Y no sabemos que va a haber O sea Vemos como muchos cortes De que se está haciendo Un desvergue Vemos rayos Vemos tal Y yo creo que El primer dulce Para todo mundo Es que vemos Una bomba Y es una bomba Que ya sabemos Hemos visto ese diseño antes Sí Exacto Es que es lo mejor O sea Te muestran O sea Te atracan con infancia Con recuerdos Con nostalgia Porque dices Esa granada Yo la recuerdo Ese diseño Es que es el diseño Muy específico Es la granada Del don de verde Pero el don de verde De William Defoe Sí Entonces dices Ay güey No manches O sea Qué pedo Pero es como el vato Que dice A ver Pérate 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 A ver Qué pedo Qué pedo Qué está pasando Sí Y ahí tienes Este por un lado Luego tienes Este Bueno Creo que Seguimos viendo Algunas cosillas Ahí hay cosas Que Parpadea Y se te va Porque por ejemplo Ahí dicen que está Lagarto Entre Entre Un bulto De fondo Sí Exacto Muchos dicen Es Venom Puede ser Venom Porque igual lo pueden Traer acá Pero mira En ese sentido Ahí podría ser Hasta el Mefisto Es Mefisto Sí puede ser How much of the dog Exacto Ah bueno Bueno ahorita Que hay una luna Era bien pendeja Pero sí Ahorita voy Ahorita hablamos de eso En el área De especulación Que es la área Que Mario Más va a odiar Pero obviamente No hay pedo Porque Mario Ya no nos está viendo Exacto Y si no No debería estar Haciendo esto Mario No debería estar Viendo esto Tenemos rayos Este Vemos muchos relámpagos Obviamente caer Eso también es como De relámpagos Jamie Fox Bueno pero es que Jamie Fox Ya confirmó Pero en esa escena Se ven rayos Y ya No 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 Pero es que No son rayos Es que se ven muchos rayos Pero es que No 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 Pero es que lo chido En los naranjas Son el diseño original Pero es que es donde Está cabrón Se ve mucho humo Pero yo no creo Que sea humo Creo que es arena Ajá Que sí De hecho se ve como Como algo Granuloso Así Como que lo está parando O sea como que más bien Están saliendo rayos Y algo lo está parando Algo ahí Un bulto Y puede ser Obviamente Se está parando Al de arena Porque aquí lo que Estaríamos pensando Es que tenemos A los villanos Por ejemplo Cuáles son los villanos De las tres De Spider-Man Que sería O sea los que Si les interesaría Regresar Sería El Duende Verde Doctor Octopus Sandman Lagarto Y Electro Sí Es que Es que la formación De los seis siniestros Y es que es el sueño De Sony Desde Tobey Maguire Ser a los seis siniestros Yo de toda la vida Es como ya puedo Hacer mi película De hecho Por eso De hecho Sony cambió su Bueno Marvel O sea todo esto De Spider-Man Lo cambió A creo que Tienen un nombre Diferente O sea ya no se llama Spider-Man Universo Cinematográfico De Marvel Sino eso Spider-Man Sony algo O sea este es Universo de Sony Que está creando Sony O sea también así Están tan comprometidos Con esto que ellos Cambiaron también Ya el nombre A otro pedo O sea esto ya es Universo de Spider-Man Para Sí Spider-Man Algo así tiene así Porque pues obviamente Sí está interesante Y por lo menos Con los puros villanos Yo me doy Porque al final Tenemos obviamente Unos tentáculos Similares Y vemos a Alfred Molina Obviamente lo hicieron Joven con CGI Porque el batón Ya es muchísimo Más grande Y se ve raro Se ve raro Sí se ve raro Sí Sí Y hubo Pedro Sí Aparte porque se ve También más flaco Es como Sí Te ve más como Y más flaco Ok Sí Pero bueno También yo lo entiendo Porque según En la entrevista Alfred Molina Dice que el Duende Verde Lo están Perdón Al Doctor Octopus Lo están tomando Como si lo teletransportaran Del puente Ajá Sí Donde murió Entonces Aquí es donde viene la cosa Porque Bueno Ahorita lo vemos Un poco más en especulación Pero bueno Es por eso que Lo tenemos como En su versión más joven William Defoe Yo creo que él es inmortal Porque ese güey se ve igual Ahorita que como se veía El siempre está Orguadito O sea La primera de Bueno La primera vez que vimos A Octopus Con Alfred Molina Fue hace más de Veinte años Veinte Verga Sí Literal Yo lo fui Es que también vi un meme Donde decía Cuando ves Spider-Man Dos por primera vez Están dos niñitos Con sus palomitas Ajá Y cuando vas a ir a ver Far From No Way Home Ajá Y ya están dos Peludones Ahí barbudos Y vas con sus palomitas Y es como de Es que sí Así va a ser Es que sí Ya pasaron O sea Creo que salieron En los dos miles ¿No? En el dos mil Al principio En el dos mil Salió la película Yo me acuerdo Como dos mil cuatro ¿No? A ver Yo aquí tengo la película De Spider-Man 2 Vamos a ver No porque en el ¿Cuándo salió? En el dos mil siete Salió la tres Yo creo que es el dos mil cuatro Sí porque No porque de hecho Yo me acuerdo que Uno de los promocionales De Spider-Man 1 Estaba en las torres gemelas Dos mil cuatro La película de dos mil cuatro Sí aquí dice Miren aquí está la película Cuando venían con Folletitos y cosas Ahí está Y venían dos discos Uf Y el día del librito Pero ya no te dan ni madre No ya es que ya todo Cabe en el Blu-ray Antes no cabía No Pero ahora ya no hay Comentario del director Ya no está el video musical Pero no en todas Ajá No en todas Hay unas que solamente Te dan la película Eso es el plus Es como de Ah esta edición trae eso Pero antes era la norma Sí la norma Comprábamos la película en DVD Y traía Eso sí es algo que se pierde Con la era de Netflix Y todo esto Como Pero bueno yo creo que también No es tanta pérdida Porque yo creo que todo eso Ya lo puedes encontrar Como en 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 YouTube En YouTube El mismo Sí el mismo director Ya puede subir ese material Que antes no podía ser ¿Sabes? Pues sí podría ser O sea es como Yo me acuerdo que hace poco Bueno el año pasado Estaba con mi primo Y estábamos viendo Blade Runner Y sí era parte donde Porque era la primera vez Que lo veía Yo Era como de Ah ok Y en una El gran misterio Lo dice ahí este Ridley Scott Y es como de Es que sí se ven en este detalle Pueden ver que Esto significa esto Y yo Güey ¿Quién chingados Iba a pensar eso? A tope gorro De hecho Ah sí En este fotograma Aparece esto Pero bueno Regresando a Far Up From Home La neta Yo todo el mundo Anda hypeado Güey Porque Bueno primero que nada No Way Home No Way Home No Way Home Todo el mundo está hypeado Es como el Xbox Series X Sí Series X Así que no me acuerdo Cómo se llama la primera Es Homecoming Homecoming Ajá Homecoming La otra es Far From Home Y este es No Way Home No Way Home Y justo o sea Si está interesante Digo todo esto Miren La gente anda hypeada Ya sabemos por qué Porque la gente está esperando Que vaya a llegar Este Toy Maguire Y Andrew Garfield Que regresen Que ahora es más probable Que nunca Pero aún así Yo la verdad No quiero que mi disfrute De esta película Dependa de que ellos aparezcan Yo estoy Yo ahorita estoy muy feliz Con saber que vamos a volver A ver Al mejor villano De Spider-Man Posiblemente De las películas De héroes El Doctor Octopus Me encanta Pero es que también Woody de Afón No se queda atrás Es que también O sea No Ahí lo que tiene en contra Es el disfraz Como de villano De Power Rangers Ándale Bueno A mí me gusta Pero porque La vi de niño Y le tengo un cariño Bien intenso Sí Exacto Pero viéndolo ya Como con ojos objetivos Y es como de No mames Es Rita Repulsa Rita Repulsa Sí 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 Totalmente O sea Hay que ver Cómo se ve Yo creo que les van a hacer Eso sí No es tan feo Como el Duende Verde De Andrew Garfield Ah sí Porque no Tiene como que Un chipsito Sí Ah de hecho Como con un bracito Así A mí me gustó El meme de expectativa Porque sale la bombita Y sale William Defoe Lo que nos van a dar Y sale el de Andrew Garfield Y dice Ay no Podría Es que fíjate Ese Duende Verde Fue tan malo Que ese Yo creo que Él solito Ruinó Toda la práctica Es que mira Es que O yo la volví Es que yo vi esa película Creo que hace unas dos semanas No hace tres semanas Vi esa película No Fíjate que Creo que Tiene bastante sentido El El trasfondo De ese personaje O sea Como que su evolución Está bien Pero el cómo se ve No O sea No el diseño es horrible Ajá Es que el diseño es horrible Porque si me hubieras Manejado un mejor diseño Creo que no hubiese sido Tan mal villano Porque tiene Tiene Como que sin motivaciones De hacer las que está haciendo O sea Si le dan como un Ok Si Peter fue culero O sea Si hay una historia De cómo llega A ser el Duende Verde No simplemente porque Ay soy malo Y quiero ser muy malo Y voy a matar a todos Porque soy malo Pero en ese sentido Por ejemplo Siento que Es que ese es el pedo Que tienes que competir O sea A pesar de que Yo creo que Como dice Sus motivaciones Están cool Y como Porque literal Es como que Estoy dando a recordar La película Que es un papá Es como de Siempre lo valiste Pero te voy a avisar Que te vas a morir Ajá Es como Vas a ver verga Y vas a ver verga Y no me quiero disculpar contigo Porque tomo Yo estoy valiendo verga Así que Toma Aquí estás Si no quieres valer tanta verga Es tu chamba Evitar que valgas verga O si quieres tener otro hijo Para mandarle Es como de Ok Está gacho Tú lo entiendes Yo creo que el pedo Es que tiene que competir Con Harry Osborn De Sam Raimi Que es un personaje Que me gusta Como empieza Como un personaje Que te agrada Porque es el amigo de Peter Y luego en la 2 Se va perdiendo Se va perdiendo Porque Elaboran el personaje En 3 pelis Si Y aquí solamente Te lo quieren vender en una Y eso es lo que le Lo que le pegó Y es que es eso En una película Te quieren vender Que es el mejor amigo de Peter Exacto Es lo raro Porque no lo ves Hay una relación bien densa Con el papá Y luego que El papá que tenía cáncer Y lo vemos 2 segundos No y sin mencionar Que la de la 2 Por eso me caga Mira yo no sé Por qué está de moda Tirarle caca A Tom Holland Yo creo que es una Yo creo que A mí me gustan Las películas Del hombre araña De la MSU Ok Admito que Sam Raimi Más tetón Pero No pero También está bien O sea también También son tetones Spider-Man es teto O sea De hecho es lo chido De Andrew Garfield A ver ¿En qué mundo le harían Bullying a Andrew Garfield? Perdona Era teto Y eso se la compro En qué mundo ¿Quién le hace Bullying a Andrew Garfield? Él hacía Bullying Es como No manches Ese vato Por supuesto Que Mastón Tiene un croceazo Con él Claro Este O sea Simplemente Yo no sé Si es por moda Porque la neta Yo creo que Si son películas buenas Las de Tom Holland Pero no es por moda Pero las de Andrew Garfield O sea por ejemplo Recordando la 2 De pronto Es como Es que sus papás Son espías Y es que Y también Es que también Los villanos No le ayudan en nada De Jamie Foxx A pesar de que es Jamie Foxx No hace mucho O sea sí Volvos a lo mismo De temas de diseño Ese electro No es memorable O sea no me veo Comprando una figura De ese güey De ninguno De los personajes Es un pitufo No de ninguno Era un problema Es que Y yo tengo a mi duende verde De Spider-Man De Power Ranger Lo que pasa es que Mark Webb Que es el director De estas películas Él era el director De 510 con No 510 con ella ¿Cómo era? Si eres 510 con ella Se llama en español Es el de estos 510 de verano Pues se supone que 510 con Summer Exacto Y la cosa es que Se nota que Ese güey Es muy bueno Haciendo química Entre dos personajes Porque esa película Vive y muere En la relación De Andrew Garfield Y Emma Stone O sea La verdad Genuinamente Si te importa Lo que les va a pasar Si tienen una química Impresionante Los dos Pero en plots O sea Tengo que empiezo A meter cosas Que no van a ningún lado Esas son Esas son las postreitas Que parece que Te están construyendo algo Y no llevan a nada Y es que Yo creo que Es un buen Es una buena idea Esta película Y si mezclar Esos universos Porque yo creo Que sería una forma De reivindicar Esos dos universos Inconclusos de Spider-Man Exacto Porque es que eso No es justo Que estén dejando Al mejor superhéroe De Marvel Con esas pinches Estabas tan piteras Para como Cerrar ciclos Sí Porque Spider-Man 3 No fue un buen cierre Y Spider-Man 1 Spider-Man 2 Iban muy bien Viene a Spider-Man 3 Ay O sea Nos dejó buenos memes Se agradece Pero no manches Y luego Tienen la 1 De Andrew Garfield Que es la más La neta Yo creo que sí La más aburridona Después viene la 2 Que creo que Está gachita O sea Es como O sea Un poquito mejor Que la 1 Pero tampoco tanto La barra estaba muy baja Y insisto O sea Por eso digo Voy Esas películas Las levantan cañón Emma Stone Y Andrew Garfield Porque en argumentos Están más flojonas Hay escenas Hay escenas Que yo creo que Esas son las escenas Fuertes Que toda película Del hombre Añade tener Que es cuando Peter Neta Lo ves Llegar al límite De su fuerza Y ver que Él está dispuesto A morirse Con tal de hacerlo Correcto Te voy a decir Cualquier momento Son casi que Yo los siento Muy inmorebles Spider-Man 1 Cuando el güey Tiene que La escena que tiene Agarrado los dos Y ves como El güey ya no aguanta No sería En la 2 No 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 El primero es con Con las dos Como los Teleféricos No 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 Ah no con el teleférico Que es el clásico Que es que A ver güey A quien vas a dejar vivir A Mary Jane O a este Y que él lo salva El estado de Nueva York Porque los tíos No son los héroes Este Pero obviamente La escena que se lleva El pastel Es la emblemática Es posiblemente Yo creo que la mejor Secuencia de una película De superhéroes La escena del tren Con Doctor Octopus Este Cuando lo tiene que detener Es un gran villano Porque si te Si te provoca tensión Verlo No 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 Ver a esa pinche maquinota Y dicen Que va a hacer Peter Con ese pedo Y aparte porque Aparte porque No solamente tiene Las maquinotas de su parte Sino es inteligente O sea ese güey No 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 te voy a chingar Con mi fuerza física Porque O sea si los tentáculos No es tan fuerte Pero él es muy inteligente Entonces él siempre está Es como compite Con la inteligencia de Peter O sea siempre es como A ver quién es más listo Exacto O sea te digo Esa escena Güey Cuando ves que está agarrado ahí Y ves como Su traje se desgarra Porque se le están desgarrando Los músculos Y ya no aguanta Y o sea todo Lo logra parar Nada más para que se lo lleven Este Y ves como inspiró A todos los del tren Que dicen Ni madres O sea nadie va a decirse La identidad de este güey Y este Lo vamos a tratar Defender que no pueden La otra escena Que me dio casi tanto O no tanto Como esta escena Pero igual un impacto Es en Homecoming Cuando se le cae El edificio encima A Peter Ah ya que si Tú puedes Peter Tú puedes Sí pero porque Al principio trata de hacerlo Y no puede Y empieza como a batalear No empieza a pedir ayuda Es como un niño Ajá porque es un niño Y dices güey No mames no puede Pero de ahí dentro De su fuerza Ajá Cuando se ve como Con la máscara Del hombre araña Y dice no Guau que puedo Sí porque yo soy Del hombre araña Dice ajá Se me hizo fuerte En ese sentido Creo que sí Far from home No perdón Si es far from Far from home No Homecoming Sí 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 Cuando está con este Misterio Creo que sí le faltó Como una escena así Bueno sí Cuando pelea contra el Misterio Cuando pelea contra el Misterio En la parte de los esos Creo que más o menos Está toda triste Y la escena Está chido Pero igual que igual Se lo lleva a un tren Y dice pobre cabrón Eso no lo tuvo ninguna De Andrew Garfield Por eso me caga Que la gente O sea Yo no que la gente Este nostálgico Por Tobey Maguire Se las compro Pero que digan Es que Andrew Garfield Era mejor que Tom Holland Es que era más sexy Y carismático Nada más Exacto Sí Es que el problema Es que aquí Pues en lo que es Este Tom Holland Pues lo venden Como un Spider-Man Niño O sea Está creciendo Y pues en los otros Ya te lo venden Como un adulto Ya con problemas Tiene que pagar renta Tiene problemas Con la familia Etcétera Exacto Y hasta El que los mundos Son diferentes Porque a ver Parte importante De lo de Tobey Maguire Que eso se ve mucho En Spider-Man 2 Es que él Es el único superhéroe Que hay en Nueva York O sea Sin él Se dispara el crimen Me acuerdo Cuando él renuncia A sus poderes Que hay incendios Dice mejor que me dé O sea Él En Nueva York Si depende de él O sea Si necesitan En el mundo Del MSU Pues no wey Hay un chingo De superhéroes En realidad Hay la responsabilidad Y más bien No es que él sea No es que sea su deber Porque sin él Vale verga la vida Sino porque él siente El deber moral De hacerlo Porque él puede hacerlo Porque un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Que le faltó Esa frase también Ahí Al Tom Joder Yo creo que Yo creo que está por respeto No la quieren o sea Porque está Yo creo que Yo creo que Se salen los Spider-Man Pero en la parte Final de la peli Sí Y ya al final Final Se abre Así como que Típica escena De post-creditos Donde no hay contexto Pero se abre Un nuevo portal Y sale otro Spider-Man Así sacadísimo De pedo Pum Miles Morales Uf Podría ser Animado Me gustaría Animado Es que Podría ser O sea Sale Miles Morales Animado Y Vox Bunny Vox Bunny No sale O este ¿Cómo se llama? El ham El Spider-Man ham Que salga Con Miles Morales No saben ¿Qué tenemos que hacer, amigos? Estamos en peligro Algo así Sí No mames Se va a poner El desvergue bien bueno En Spider-Man Welcome to the Spider-Man Dos Bueno Ahora Les voy a decir La teoría De las que se han soltado Chicos Ajá Sí Pero vamos a cerrar Sí Ya es para cerrar Ya vamos para Hora tres Sí Este Pues me dio mucha tristeza Porque yo Tengo como Mi vato De videos De que Ah Estos son los easter eggs De cabecera Ajá Ese es el güey Que fue el meme De lo de Mephisto Ajá No saben Lo que sentí Cuando tuvo que sacar Que su nueva teoría Incluye a Mephisto Porque el güey está de Es que perdonen chicos Ya sé que Ya sé que me van a matar Ajá Pero es que Mephisto Es que aquí sí es posible Porque Esta trama Se parece a un A un arco De De Lombra Araña Un cómic Que se llama One More Day Algo así es Que es un Es un arco Que a la gente no le gusta Es un arco Que no es popular Que la gente le caga Es uno donde Spiderman Va a pedirle ayuda Al Doctor Strange Para algo de la tía May O algo así O sea Aquí lo que pasa Se supone que Después de Civil War Que este Peter Reveló su identidad Casi matan a la tía May Entonces él No baby Creo que la matan No creo que la matan La matan La matan Entonces Uno de los guas De Kimping la mata Ajá Entonces le dice ¿Sabes qué? No quiero Quiero que regreses el tiempo Quiero que deshagas esto O sea Quiero que Quiero que nadie recuerde Quién soy Quiero que me traigas A la tía May Y entonces le dice Strange No güey Yo no voy a hacer Eso ni de pedo Pero Mefistos aparece Y le dice Sí güey Yo te lo cumplo Pero a cambio Me tienes que dar Tu matrimonio Con Con Mary Jane Que está culero Porque retconea Como años De historia Y de relación Porque de pronto Peter es soltero Y se tiene que volver A enamorar De Felicia O de este Esto es como de Ah no mames güey Me hiciste perder mi tiempo Pero bueno Aquí por qué Por qué viene esta teoría Bueno Muchos les parece raro Que efectivamente Strange El hombre que estuvo dispuesto A repetir Quince a cuantas veces Su negociación con Dormammu Ajá El men Que dijo Ni madres Yo estoy dispuesto A morirme Por salvar al universo De pronto diga Sí voy a ser un desvergue Porque mi cuate Sí Es lo que yo estaba pensando Y aparte Y aparte Porque como que Claro Peter Sin pedo O sea La teoría es De que Y estaría raro Igual y no es La neta Igual y no es Porque sería demasiado Y ya sabemos Qué pasa cuando Pones muchos Más villanos De los que ya hay Sí Igual no se ocupa Pero igual En el trailer Se ve que hay una secuencia En la que van a pelear Porque hay como Una secuencia Donde hay unos trenes Flotando Ajá Y se ve que los únicos Que están Es Peter Y el Doctor Strange Es la teoría Algunos personajes O igual no Igual Si es Doctor Strange Pero en realidad Es el diablo Es Mephisto O sea Mephisto Es el que Es el que le cumplió Este deseo a Peter Y tal vez por eso Se emputa Cuando Peter le dice Ah no y que no haga esto Y que quede esto Porque tal vez le hizo El desmadre multiversal Cuando él nada más quería Porque lo único Que lo que iba a decir Este doctor Bueno El hechizo decía Que nadie recuerde Que Peter es el hombre araña Pero eso incluye a los vengadores Eso incluye a su familia Eso tal vez lo incluiría Incluso tal vez lo incluya A sí mismo O sea Eso tal vez Yo me estoy diciendo Pero tal vez por eso El desvergue que se metió Fue como que le arruinó Su plan que tenía O nada más Quien sabe tal vez Nada más quiere chingar Entonces hay una teoría Que dice que posiblemente El que no es Strange El que le va a cumplir ese deseo Es Mephisto Y que por eso Todo está así Es que Es que sí O sea Bueno mira Si fuera así Yo estaría complacido Porque justificaría Porque Doctor Sten Es tan descuidado Y tan vale verga Cuando él no es así Entonces Estaría bien Además recordemos Que Recordemos que Homecoming Es que Aquí Es que el papá De su novia Era el Era el Cuerpo Entonces tienen como que jugar Ya no es Todo Todo Far From Home Se trata de que alguien Está engañando a Peter Porque es misterio Ajá Entonces Ya sabemos que Peter Es pendejo Sí Se pueden engañar Entonces Pues ya van dos Va la tercera Para que Peter entienda Que no tiene que Confiar en nadie Confiar en nadie Sí Pues podría ser O sea No se me hace tan descalado O sea Yo también llegué Llegué a pensar eso Igual y no es Doctor Strange Porque Doctor Strange No puede ser Pero Ya veremos O sea Es Disney Puede que sí lo haga así Como para que justificar Simplemente Es Agatha Es Agatha All along Pontú Preferiría que fuera Agatha Preferiría que fuera Incluso Agatha Es como alguien que ya conocemos No me lo tienes que presentarnos No nada es como lo conocemos De ella Ella se disfrazó de Doctor Strange Le mintió a Peter Ok va Y después Este Doctor Strange Se enoja Ah chinga Tomás en mi lugar Y comienza a pelearse Yo creo que ahí Ahí me quedo Y pues Teorizar Creo que no Voy a dejar que me Voy a dejar que me Dejar que me sorprenda Pero sí estoy hypeado Con todas las cosas Que han soltado Y siento que sí O sea Quiero pensar Que sí van a salir Tenemos una de dos O salir súper extasiados O que Nos moramos Del caso De caer tan alto Sí 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 Es que tengo miedo Porque para Para Endgame Hubo Hubo demasiada planeación Demasiada postproducción Demasiadas cosas Y para Y para Para Este aplicar Es como Estamos haciendo aplicar Spiderman Tiene el presupuesto Que tuvimos para Endgame Y es como Vamos a meter Un chingo de personajes Que también nos va a costar Lo mismo que hacer Un Endgame Entonces como Güey Estás queriendo Te ves muy ambicioso Con cositas Con poco Un poco presupuesto Es que sí Es un Infinity War De personajes De personajes del universo De Spider-Man Y es que es eso Spider-Man tiene tanta variedad De personajes icónicos Desde los NPC Hasta los villanos Hasta superhéroes Que han estado directamente Involucrados con la vida De Peter Parker O que incluso Sus personajes han agarrado valor A raíz de estar En las historias de Spider-Man Como Daredevil Como Doctor Strange Este Y así Así hay va Yo a esos monos Los conocí En la serie animada De los noventas De Spider-Man Sí Sí, sí, sí De hecho O en los juegos En uno Donde tienes que ayudar A Daredevil Ah, sí, cierto Sí Ah, igual Chancy no es Mephisto Es Madame Web Madame, ándale Exacto Sí, es que hay un montón Es que tiene los mejores villanos Güey Es como Batman Que igual tiene como Todos los villanes chingones Son de Ellie Sí La mayoría Sí, güey A huevo O sea Que está cagado, ¿no? Porque te empezó con No, pues Chancy Hacemos una película Sobre Kraven, ¿no? Sí, así comenzó Ajá Mejor el multiverso Es que eso Sí, al principio decían No, pues este va a ser Este El que le hizo De Quitsilver El este El que es Kick-Ass Que según ese güey Iba a ser Iba a ser Kraven El cazador Y que se iba a tratar De esto Y que no sé qué más Y resulta que es El multiverso, güey Eso es como Pues la película También está Del señor vampiro Con Jared Leto Que también está En el limbo Ajá Morbius Morbius Que hay tráiler De hace como Dos, tres años Y que no Y que introducen al Wittre ahí, güey O sea, el mismo De este De este Farm from Home Michael Keaton Bueno, también Otra cosa Que nos pasamos Ahí un poquito Cuando salió El tráiler de Venom Ah, el tráiler de Venom Sí, cierto Están leyendo Están leyendo En una parte El diario El Clarín Pero la cosa es Que el diseño De ese periódico Es el diseño De Sam Raimi No es el website Que tenían En los otros de Venom Entonces podría ser Que más bien Aquí hay un pedo De que Insisto Yo creo que Es lo que quiere Sony Como Voy a hacer este evento Para que si ya En algún momento Me tengo que despedir Del MSU Puedo meter a Holland Acá Y hago mi Spider-Verse Es que les conviene Es como decir Tú metes la lana Tengo a Garfield A Maguire ¿Cuál te sirve? Mira, aquí están Mis Spider-Man ¿Cuál te sirve? Ahí tengo estos Otros cinco animados Exacto Ah, sí, cierto Y si queremos Si quieres Puedo recastearte A este A Miles Morales Y te lo puedo Pues te lo puedo prestar Y pues igual Yo quiero que sea Miles Morales Con el actor de Community Este Glover Glover Que se llama Donald Glover El que es Lando Carlician El que es Lando Carlician Ah, ya sé cuál es Ah, ok, sí Pero ya está muy grande, ¿no? Sí, pero ajá En el MSU Él es el tío De Miles Morales Ajá, sí, exacto Sí, totalmente Sí que Pues es que no sé Hay demasiadas cosas buenas Es que hay demasiadas Miles Morales Sí tendría que ser Como de la edad De Tom Holland Sí, más o menos Como por ahí Sí, como cuates O sea, sí Tal vez juegan Un poquito más grande Que él No, de hecho Pero pues sí Sería como en plan De que esperara Que Tom Holland Crezca Ajá Es que es un adulto, güey Es que él tiene cara De niño, güey Es como macho Sí, porque tiene Como veintitantos, ¿no? Ya, o sea Tiene veinticinco El Tom Holland Ahorita que andaba Chismeando fotos y eso Él tiene veinticinco Zendaya tiene veinticuatro Y hace una bonita pareja Sí No, pero no Le dobla la estatura Zendaya es una jirafa Sí, está chido Lo carga De hecho Cada los otros Sale recargada Así en él Sí, porque está bien Alto Y él está bien Está bien chiquito Yo solo sé que ella Me puede pisar Cuando quiere Exacto Javi, mira Yo tenga cara Y te tiene asiento Dice Javi Ok, bueno Pues así acabamos El Ceno Show De hoy, amigos ¿Qué esperan? Muchas cosas buenas Muchas Estamos muy hypeados Nos van a romper el corazón O tal vez no Pero estamos esperando Cosas chidas Así que Mario Dilo tuyo Y no está Mario Así que En el siguiente capítulo De Xenomenoides Soy Carlos Rivera Y donde Tal vez Solo tal vez Este Vuelva 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 de mi vacaciones Y hayan disfrutrar Exacto Y tal vez Obviamente tampoco va a haber Este invitado Porque pues es Spider-Man Exacto Exacto Y tal vez no hablaremos De tantos spoilers Y teorías Para que Mario pueda estar Chao Bye Chau